pero maximiliano hola buenas yo tenía unas dudas respecto a los redmi que hay que hacer para entrar el tp1 primero en lo de explicar la complejidad computacional de cada una de las funciones explicar en qué sentido tipo que tengo la complejidad computacional de cada función una vez que hablas cuenta supongo pero como lo explico tipo como hiciste la cuenta no sé una vez que la ve en el futuro no bueno justamente como hiciste la cuenta como llegaste a la conclusión de que esa función tiene esa complejidad es lo que tiene que explicar ok y luego no los diagramas vos recomendás algún programa para hacer los diagramas de la memoria o de las funciones lo pueden hacer como quieran lo pueden hacer a mano lo pueden hacer con paint rollo también como dice ramiro que bueno le faltó el punto pero lo que quieran usar si los dichartes lo que ustedes quieran distinto mientras se entienda por las dudas a mano no significa que agarren el pincel de paint y lo hagan sino que tienen herramientas como la línea recta o el cuadrado lo aclaro porque me han dado dibujos a mano alzada que no tenía muy buen pulso por las dudas hay herramientas en paint puede ser un paint puede ser un paint pero bueno un paint con 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 formas no con pónganle algo de ganas no sean me han escrito con el pincel en el paint por eso lo aclaro no con que se entienda está bien digamos que por supuesto no cuando entregan un informe por la facultad lo entregan prolijo entonces ahí entran los partes que dicen y coche está bien que se entiende pero esto es no quiere ser una porquería porque pero que sea prolijo nada más no no hace falta que sea no hace falta ser un experto para ser un gran artista espero que se entienda juan qué tal buenas tardes tengo una consulta del tp1 en es por las pruebas a ver viste que las últimas pruebas la de buscar pokémon creo que es es como que buscan usar el puntero copiado claro yo hice hice las pruebas probé eso en mi tp1 y supuestamente anda pero cuando fui a entregar supuestamente claro pero lo que no sé es qué es lo que no están dando porque cuando fui a entregar me anda con los con el último me anda pero con los primeros ocho no me están dando con el último justamente el problema es que el puntero es compartido entonces los 10 pokémon que te están pasando los 10 tienen el mismo puntero al nombre no el mismo nombre el mismo puntero al nombre entonces si vos te estás guardando el pokémon y te estás guardando una copia del puntero que te pasan vas a tener los 10 pokémon con el mismo puntero los 10 van a tener el mismo nombre y va a quedar el último nombre o sea el error está que estoy pasando como en un puntero auxiliar digamos no el error está es que no estás copiando el nombre no estás copiando el nombre estás copiando el puntero si eso lo dibujaste vas a dar cuenta cuál es el problema ok ok pero en la prueba están los 9 los 10 pokémones en un puntero compartido no ok perdón bueno quizás sí lo importante pueden ser 10 separados o pueden ser el 10 el mismo que le cambies el nombre pero lo importante es que los 10 pokémon apuntan con el nombre viste que vos tenés la estructura pokémon tiene adentro un puntero nombre no ese puntero nombre en los 10 pokémon apuntan al mismo lugar de la memoria ok y ese es el problema digamos el problema es que cuando vos lo estás guardando estás copiándote el nombre como estás copiándote el puntero nombre entonces si desde afuera te cambian el nombre te cambian el nombre de tu pokémon ah ya entendí listo o sea el error no está tanto en buscar pokémon entonces no no el error el problema no es la búsqueda tu búsqueda funciona bien genial muchas gracias eh agustín dice tengo una consulta con el tema del repositorio donde están las correcciones de las entregas es normal no haber recibido invitación todavía sé que hay gente que todavía no no puso su repo en la lista es así vale hay gente que todavía no puso sí de hecho eh justo el otro día estaba corrigiendo los míos y había uno que no había compartido su coso y no lo pude sumar al repo con sus correcciones así que yo diría que para el 4 meses que viene no le pidamos más repositorios lo mandemos al mail que tenemos y ya está si tenían la cuenta de hija en otro lado que es pero está bueno paren voy a buscar el link así al menos todos los que están acá chequean y de paso si ya pusieron su repositorio y no reciben la corrección tenemos la lista de correctores va tienen ellos sí sí está publicado bueno van y en disco che fulanito a veces puede ser que se demore la corrección lo que sea el tp0 pero somos bastante laxos porque es optativa pero pero de nuevo si nos dormimos con las correcciones vengan a molestarnos si subí las asignaciones y también nuestros usuarios así que bien una aclaración con respecto a tp el próximo tda que tienen que implementar que es el tda lista si hoy van a ver acaba en clase con valentina y con nico van a ver que es una lista particularmente presten la atención a lista enlazada y además con las diferencias pila y cola también entra no valente por lo menos mención si el enunciado propiamente dicho de el tp lo voy a publicar el jueves porque hay motivos importantes que vamos a ver el jueves de la clase que la clase que viene que es el jueves pero básicamente si alguno quiere adelantar trabajo ya puede empezar a implementarlo hoy en día con lo que aprenden hoy lista enlazada pueden implementar dos en una lo único que va a variar es el punto h si justamente lo que tenemos que definir jueves entre todos es el punto h que vamos a usar así que esa aclaración nada más porque ven en el calendario dice que hoy se presenta la lista bueno hoy se presenta la lista hoy aprenden a implementar una lista enlazada si alguno quiere adelantar laburo ya puede hacerlo si terminó con el tp1 que más aclaración con el tp1 el tp1 ustedes cuando lo entregan el bot le corre las pruebas y se va a asegurar que corran bien las pruebas nuestras las pruebas de ustedes y que corra bien que compile y corra bien tp1.c que es el tp que tienen que implementar en base a las primitivas que implementaron csv y bla bla el archivo de test el que hace el test el el programita que hace que corren los test si lo único que verificar es que su tp1 corra bien y salga sin error y asegúrense que la salida que muestra por pantalla tenga los datos que se tienen anunciado porque el test no verifica eso porque salía por pantalla pueden pueden darle el formato que quieran lo que sea pero fíjense el contenido porque por por más que le salga en verde y después el corrector me hizo un tp1 que está vacío que no imprime nada por pantalla no va a estar bien si no están cumpliendo con el enunciado simplemente esa aclaración sería mala idea agrandar el vector pokémones una cantidad de pokémones específica en lugar de que cada vez que queramos agregar un pokémon es lo mismo es el mismo trabajo para esta materia no me hace ninguna diferencia así que hacerlo en uno la cantidad de código tienes que implementar para uno para el otro es la misma trata de hacerlo en uno te ahorras algo de lógica en la vida real si a veces conviene hacerlo cada tanto porque creo que no vimos eso cuando hablamos de complejidad pero lo podemos hablar cuando tengamos que ver la siguiente parte que nos queda con recursividad ahí hay una amortización si vos en vez de reservar todas las veces reservas de a n se amortiza un poco el costo y tenés una complejidad más baja pero en este caso no nos importa listo si no hay más dudas entonces arrancamos que les parece arranquemos 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 bueno los voy a dejar entonces en manos de valen y de nico para que aprendan que es una lista excelente en realidad empezamos con pila que es una pila que es una pila bien ahora a ver la cámara primero me ven gente si tenemos temas perfecto fuera mails laborales que están llegando que los estoy mirando y ahora a ver share presentemos avísenme cuando se vea la pantalla deberían estar viendo pilas estamos grabando estamos grabando excelente bueno buenísimo chicos bueno como dijo Lucas hoy vamos a estar hablando de tres estructuras de dimensiones s lo natural y empezamos por pilas luego va a venir val en les hablas de colas y luego al final de la clase vamos a estar viendo listas. Van a ver que si bien son tres tipos de datos abstractos, están íntimamente relacionados y van a entender por qué. Y creo que ya Lucas se los adelantó, pero al final de esta clase se va a disponibilizar el siguiente TP que van a tener que codear una pila, una cola y una lista que antes de que cunda el pánico, si bien son tres tipos de datos abstractos, si son lo suficientemente inteligentes, se van a dar cuenta de que no es tan complicado hacer los tres juntos. Vamos a ir viéndolo, pero bueno. Como siempre, yo voy a arrancar las clases con alguna preguntita. Así vemos un poquitito, más que nada para activar un poquito el cerebro, para desconectarnos del laburo, si es que alguno está colaborando, desconectarnos de otra materia, si estuvieran cursando otra materia. Y empezar a tener un poquitito de idea de qué es lo que vamos a estar hablando antes de que yo les esté empezando a tirar conocimientos teóricos. Siempre voy a estar viendo el chat, cualquier cosa. Espero ser suficientemente inteligente. Está bien, sí, tranquilo, yo confío en todos ustedes. Para ustedes, chicos, entonces vamos a arrancar con pila. ¿Qué es para ustedes una pila? Recuerden que, algo arriba de otra cosa, ok. Recuerden que lo que vamos a intentar en todas las clases de tipos de datos a los tenactos es emular alguna estructura o alguna funcionalidad de la vida real en su contraparte informática. ¿Por qué? Porque probablemente nos va a servir para modelar algún problema o modelar alguna solución a un problema que nosotros estamos teniendo. Ahí Santi dijo algo arriba de otra cosa. ¿Alguien me puede dar ejemplos de pilas? Cotidianos, no tan cotidianos, algo que se les ocurra. Pila de platos, datos almacenados uno arriba del otro. Sí, sí, no es un ejemplo tan cotidiano, pero sí. Pila de papeles, el stack. Muy bien, exactamente. De hecho, el nombre de pila en inglés, en la bibliografía, va a ser el stack. Hay gente que a veces en alguno de los cursos me dice una pila doble o triple A. No es la pila que estamos buscando, pero bueno, a veces lo tiran. Así que queda destacar que esto no va a ser lo que vamos a estar representando exactamente. Pero sí, como ahí ustedes bien dijeron, pila de platos, pila de papeles. El browser, bueno, el stack es un ejemplo de pila. Un stack se implementa con un stack, valga la redundancia. El browser de sus navegadores se implementa con una pila. Y ahí ya se pueden ir dando cuenta un poquitito de qué es lo que vamos a estar intentando modelar. Un ejemplo, en este caso, la fila del supermercado. ¿Para ustedes es una pila? No, es una cola. No, exacto. Bueno, obviamente, spoiler alert, hoy vamos a ver pila y cola. Y se imaginarán cuál es la respuesta a esto. Pero no, efectivamente esto va a ser una cola, lo vamos a ver con Valen. En juegos de video a veces se pueden utilizar, si queremos gamificar un poquitito esto, una pila de estados. Cuando un personaje de repente tiene quemadura, parálisis, sueño, etcétera, puede haber distintos estados benéficos o no benéficos que influyen en un personaje. Y dependiendo en algunos juegos del orden en los que le dimos ese estado, esos estados se van a ir antes, después o van a tener un orden de prioridad en el cual nosotros nos va a afectar. Ok, entonces, quedándonos con esos ejemplos, hablemos un poquitito de funcionalidad. Ok, vimos un par de ejemplos. ¿Cuál es la gracia de la cola con una pila de platos? Cuando ustedes están lavando platos y tienen una pila al lado, ¿cómo los empiezan a lavar? ¿Cómo empiezan a agarrar los platos? ¿Arrancan por el de abajo de todo? Desde arriba de todo. Muy bien, exactamente. Desde arriba, de arriba abajo. Perfecto, exacto. Por más que sea una boludez, es bastante inherente al comportamiento que nosotros vamos a estar intentando emular. En el browser de su navegador, cuando ustedes aprietan arriba a la izquierda el botón de ir para atrás, o sea, volvé para atrás en la página que yo estaba, va a desapilar el primer link en el que ustedes estaban inmediatamente navegando antes. Si vuelven a ir para atrás, va a ir al anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Una funcionalidad que todos conocemos y amamos que funciona en esto también es el famoso control Z. Exacto, ahí Ramiro también dice control Z. Cuando ustedes hacen control Z, lo que está haciendo el sistema es, está llamando a la pila de ejecuciones de cosas que hubo y empieza a desapilarlas. Cada vez que nos mandamos una cagada, hacemos control Z y vamos hasta un cierto límite. Pero obviamente no podemos volver al punto cero en la mayoría de programas. Hay programas que tienen una memoria limitada y bueno. Y el control Y que sería, bueno, sería otra pila y serían obviamente dos pilas que están funcionando una con otra. En el momento en que vos desapilas algo en el historial, lo pones. Y en el momento en que desapilas otra cosa, lo vas poniendo y se va generando todo un historial. Y si volvés a hacer control Z, lo pasás de una a la otra de vuelta. ¿Sí? Son distintos funcionamientos de pilas. Obviamente que puede haber complejidades más grandes y todo, pero a eso vamos. Entonces, en criollo, ¿qué vamos a estar viendo hoy, chicos? Vamos a estar viendo cómo crear o cómo teóricamente crear, porque en la práctica lo van a tener que hacer ustedes. Conceptualmente, un TDA pila. ¿Qué es una pila? Es un conjunto de elementos. Se utiliza para agrupar elementos. En este caso yo estoy utilizando números, pero el contenido a mí y a ustedes les va a ser irrelevante. Esto puede ser un puntero a void a cualquier otra estructura. Pero lo que nos importa de eso es que, además de ser una estructura de datos y agrupar elementos, tiene una política. Esta política se denomina como LIFO, la van a ver en la bibliografía. Y LIFO significa last in, first out. El primer elemento en entrar va a ser el primer, perdón, el último elemento en entrar va a ser el primer elemento en salir. Es decir, yo apilo, 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 y el último plato que puse es el primero que saco. Distinto a la cola, que cuando lo vean con Valen van a ver que tiene una política distinta. ¿Hasta acá se entendió? A todo esto la clase, al ser 3 TDAs, es un poco larga. Nosotros tratamos de meterle lo más que podemos, pero va a ser llenita. Porque es la única clase donde tenemos 3 TDAs juntos. Pasa lo mismo en el stack de la memoria. Exactamente, porque el stack de la memoria es un stack. Justamente, es un stack de ejecuciones. De hecho, cuando ustedes vean recursividad, a menos que ya la hayan visto, nunca me acuerdo en qué punto la ven, justamente lo que estamos haciendo es hacer una pila de ejecuciones. No veo más dudas, no veo más preguntas. Entonces, ya más o menos definimos qué es lo que vamos a estar viendo hoy de pilas. Vamos a estar viendo y pasando por no solo distintas implementaciones, sino que también vamos a ver sus operaciones. Operaciones, ¿qué podemos hacer con una pila? Al menos, en lo base, recuerden, nosotros lo que les vamos a dar es la información necesaria para implementar una pila básica, o una cola, o una lista, o lo que sea. Pero también podrían tener otras funcionalidades dependiendo del problema que están intentando resolver. Entonces, primitivas, crear. Podemos crear una cola como cualquier otro TDA. Podemos apilar un elemento a la acción de apilar, se le llama push en la bibliografía. Podemos verificar el tope de la pila, es decir, no estamos sacando un elemento con esta acción, sino que simplemente estamos viendo qué hay en el tope, porque, tengan en cuenta, y esto es otra regla de la pila, solo podemos acceder o solo podemos ver la información que está en el tope de una pila. Es decir, que todos los elementos que están, y voy a ir para atrás un segundo, acá abajo, a nosotros como usuarios, no son una caja negra. Lo único que podemos saber es que la pila tiene elementos, y el primer elemento, el tope de su elemento, es el 2. Si hay un 7, si hay un 3, si hay un 4, si hay un 25, no lo sabemos porque nuestro único punto de acceso en estas primitivas de la pila son esos. Entonces, tope o top verifica y nos devuelve la información de qué es lo que hay en la pila sin desapilar. Destruir, como cualquier TDA, nosotros podemos destruirlo, no solo crearlo, sino destruirlo. Desapilar un elemento, ahora sí, lo que hacemos es extraer el elemento del tipo de dato y dárselo al usuario para que pueda hacer una acción o para que pueda tratarlo de la forma que quiera. Y vacía o is empty, como yo en la presentación, no en la presentación, por las dudas. Maxi, creo que es un problema tuyo porque me están diciendo que se ve la presentación. Cualquier cosa avísenme, pero probablemente tengas un tema internal. Por las dudas salí y volvé de la call, puede llegar a ser eso. Y yo no estoy con la VPN en el trabajo, ¿no? Eso es mío, un segundo, por las dudas, porque podemos tener problemas de conexión. No, ya me desconecté. Bien. Entonces, reinicia. Digo que solo se ve el inicio. ¿Solo ven el inicio? ¿No están viendo la lista de acciones? Sí, sí, se ve la lista de acciones. Eso, eso, eso. Dice Pokémon, reversion, destruir, despecialidad. Perfecto. No, entonces es algo tuyo capaz, Maxi. No hay problema. Bien, entonces. Ahí está. Ahí está. Estaba haciendo control para afuera para ver si estaba. Desapilar, pop. Acá sí vamos a extraer y darle el elemento al usuario. Acá sí el elemento del tope sale de la estructura. Y el elemento vacía o is empty, que obviamente nos va a decir true o false, si la pila tiene o no elementos. Bien. Breves ejemplos, porque ahora ya lo vamos a ver un poco más en la práctica, de qué hace cada cosa. La operación tope, dada una pila, solo nos dice 2 en este caso. Nos da el contenido del valor del tope de la pila, si es que hay algo, porque si no hay elemento, obviamente no nos va a dar nada. La operación de pop, que lo que va a hacer es extraer o desapilar el 2. Y siempre van a tener que recordar que ahora el nuevo tope de nuestra pila pasó a ser el 7. Es decir, el elemento que nosotros popeamos ya deja de ser el tope de la pila, porque hay algo más por arriba. Creo que con eso respondo a lo que dice Lucas. Pero básicamente sí. No solo retorna el valor, sino que devuelve la estructura que contenía el 7. Ahora vas a ver un poco mejor según qué implementación, cómo funciona eso. No se escucha el micrófono, por las dudas. O sea, hay mucho ruido en el micrófono. Si querés, escríbilos. Ahora lo escribimos. No, no realmente. Si no, escríbilo. Perdón. Generalmente quiero que usen micrófono, pero por alguna razón no está saliendo bien el audio. Está roto. Todos lo escuchamos, ¿no? Sí, ahí hicieron menos. ¿El tope sería un int o un puntero? Bueno, y ese es el tema. Ahora cuando veamos implementación vamos a ver qué podría ser el valor directamente o todo depende de la estructura que usamos para reproducirlo. En breve eso va a estar contestado. Tiago, ¿escribiste algo al final? No veo en el chat. Si no, escríbeme tranqui y ahora leo la pregunta. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna manera de saber la longitud de la pila? ¿En alguna implementación podrías tenerlo? En las primitivas que nosotros vemos, no. Es decir, vos vas a tener que trackear probablemente cuántos elementos hay. No está mal eso. Pero es información privada de la pila, a menos que vos tengas que hacer una implementación que en el header del archivo de pila te diga, che, tiene que haber una función que me diga cuánto, qué tan larga es la pila. Si no, tenés la operación está vacía para saber si todavía quedan elementos o no. O sea, si tu problema fuera no sé cuándo dejar de extraer elementos, fácil, usás el está vacía. Está vacía, no, extrae. Está vacía, no, extrae. Está vacía, sí, listo, dejó de extraer. Pero en respuesta no. Por el momento, en una primitiva, no estaríamos viendo eso. Sí la podés codear. Podés hacer una versión alternativa o que adicione esa funcionalidad. Ahí está, Tiago. Bueno, o sea, podemos acceder siempre a la info, nada más tenemos que popear lo que está arriba o estoy mal. Sí y no. Podés acceder a la info, el tema es que si vos popeás, el elemento que vos popeaste ya no pertenece a la pila. Entonces, si vos quisieras mantener ese elemento dentro de la pila y además ver el resto de elementos y tendrías que desapilar todos los elementos y reapilarlos. ¿Se entiende? A lo que voy con, los elementos estos están inaccesibles, es que para acceder a un elemento yo solamente puedo popear. En el momento en que popeo, como lo mostré en esta animación de acá, el elemento se va de la estructura. Obviamente lo tiene el usuario, pero dentro de la estructura ya no pertenece más. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿No se puede guardar el elemento popeado en otra variable? Sí, por supuesto. O sea, el usuario puede hacer lo que quiera. El tema es, ustedes, si el caso de uso de ustedes es recorrer todos los elementos de una estructura porque necesitan ver la info que hay allí, no es una pila lo que tienen que usar. Probablemente sea otro elemento y va a ser un elemento de los tres que vamos a ver, pila, cola, lista. Obviamente estoy hablando de una lista, pero esperen un rato si quieren, si lo que ustedes quieren es acceder a todos los elementos, ni la pila ni la cola van a ser estructuras óptimas para utilizarlo. ¿Sí? ¿Se entendió? Podrías agregarlo de vuelta, array. Sí, exactamente, pero de vuelta, si ustedes extraen todo, después lo tienen que volver a enterar en el mismo orden, bla, 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 bla. ¿La primera operación cuál era? La primera operación era la operación tope, esta de acá. Es simplemente, me dice el valor del elemento que yo tengo cuando hago esa operación. Esta es un pop, extraigo el elemento y lo devuelvo, y reacondiciono el puntero, comillas, al tope, no necesariamente es un puntero. Y la operación de push es, imagínense que yo apilo un elemento, apilo el 8, y ahora el nuevo tope de la pila va a ser justamente el elemento 8. Entonces, muevo lo que sería nuestro tope virtual en este caso. ¿Bien? ¿Se entendió? Antes de que pase a implementaciones. ¿Dudas? Joya. Cualquier cosa, chicos, ustedes me interrumpen. Levanten la mano. Sí, prenda. Sí, perdón, capaz entendí mal, pero tope, entonces es un concepto distinto al tope que venimos trabajando. Al tope de un vector, por ejemplo. Sí, va a ser un concepto distinto. O sea, estamos hablando de otra cosa, no necesariamente va a ser de un vector. Ahora lo vas a ver bien. ¿Algo más? Joya. Bueno, siempre tengo la deuda de poner una pregunta de cómo lo implementarían, pero bueno, ya lo spoileé. Hay tres tipos de implementaciones que hoy vamos a ver de cómo implementar una pila. La primera y la más sencilla es un vector estático, un array de toda la vida, para poder simular la pila. Vamos a ver los pros y vamos a ver los contras. Vamos a ver también una implementación con vectores dinámicos, que nos va a acarrear su pro y su contra. Y por último, vamos a ver una implementación de pilas, que se va a hacer como una lista de nodos. Vamos a ver un pequeño intermedio, que vamos a ver un TDA nuevo, pero muy chiquitito, no por eso no potente, porque es muy útil, que es el TDA nodo, pero bueno, vamos a ir viendo de, podríamos decir, de menor dificultad a mayor dificultad. ¿Ok? Entonces, primera implementación, un vector estático, array, de toda la vida. No es difícil y me imagino que muchos de ustedes lo encararían por ese lado, porque la verdad que un vector suena a un conjunto de datos, todos unos seguidos del otro, entonces no habría mucha dificultad. Imagínense que nosotros implementamos una pila con un vector estático, imagínense en este momento que yo, dentro de mi struct de TDA, voy a tener mi array, que en este caso es un array de cinco elementos, mi tope, una variable tope, que yo voy a utilizar para trackear la posición en donde el tope de la pila está, y la capacidad, perdón, 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 acá me confundí. Esto en realidad, bueno, sí, lo llamé tope, es un nombre desafortunado. Acá voy a trackear la cantidad de elementos actualmente almacenados, debería haberle puesto un nombre más feliz, pero también me sirve para ver el tope. Pero se te aborda la pila y me podés agrandar. Bueno, ahí vamos, Valentín, justamente. Y capacidad cinco, porque yo necesito de alguna manera trackear la cantidad de elementos que yo puedo almacenar. ¿Bien? Y a partir de esto yo me hago tres preguntas para ver qué es lo que puedo hacer. ¿Yo puedo apilar en un esquema así, en este estado de la pila, donde la pila está vacía? O sea, tengo cero elementos y tengo una capacidad de cinco. Sí. ¿Por qué? Porque el tope es distinto a la capacidad, ¿correcto? Ahora, ¿la pila está vacía? Sí. ¿Y por qué? De su lado, digo. ¿Por qué el tope es cero? ¿Quién de basura técnicamente? No, supongamos que la inicialicé. ¿Por qué? Porque exactamente, porque el tope es igual a cero. ¿Y puedo desapilar algún elemento? No, no hay ninguno. Exacto. ¿Y qué significa que no haya ninguno? ¿Qué chequeo para ver si no hay ningún elemento? Que el tope sea igual a cero. Exactamente. Entonces, acá se pueden ir haciendo una idea de cómo sería una implementación sencilla. Claro, no porque está vacía. Exacto, está vacía, pero ¿qué vemos? Recuerden que una cosa es lo que vemos nosotros y otra cosa es lo que ustedes van a tener que jodear. Yo, para saber si puedo apilar o no, más allá de que yo lo ve de hoy, sí, boludo, está vacía, pues podés apilar, la compu no lo va a ver. Entonces, ¿qué variable o qué cosa tiene que ver la compu para apilar o no apilar un elemento? En este caso, si el tope fuera igual a la capacidad, yo no voy a poder apilar. Como el tope es distinto de la capacidad o menor a la capacidad, entonces yo puedo apilar. Está vacía, sí, porque el tope, que lo estoy utilizando como la cantidad de elementos actualmente almacenados, es igual a cero y puedo desapilar, no, porque justamente el tope está en cero. Imagínense ahora que yo entonces voy y agrego un elemento. Agregar un elemento en esta implementación solamente es agregar un número a un vector estático. Eso todos lo saben hacer. De hecho, la posición cero, que era la original del tope, era la que me indica en donde yo puedo almacenar un dato. Y capacidad sigue siendo cinco, pues esto es un vector estático. Ahí nos hacemos la misma pregunta. ¿Puedo apilar? Sí, por supuesto, el tope es distinto de la capacidad. ¿Está vacía? Y no, ahora no va a estar vacía porque el tope es distinto de cero, de hecho es uno. Y si puedo desapilar o no, sí. ¿Por qué? Porque el tope justamente es distinto de cero. Si yo necesito ejecutar la operación tope, es simplemente acceder a este array con el índice que estoy trackeando en la variable tope. Mentira, tope menos uno, porque empezamos con cero. ¿Está bien? ¿Cuánta cantidad de elementos tengo? Sería este número. ¿Cuál es la capacidad cinco? Como dijo su compañero, no tenemos en este momento una primitiva que nos diga la cantidad, pero sí sabemos cuándo podemos apilar o no apilar un elemento. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esta es la implementación más fácil y no la van a tener que hacer, pero para ir abriendo la cabeza de a poco. ¿Estamos bien? Bien. Bien. Sigo agregando elementos. Esto me quedó medio viejito de cuando hacíamos la clase más presencial y pasaban al pizarrón. Eso lo extrañé un poco. Pero imagínense que vamos apilando elementos y llegamos hasta acá. Tenemos 55, 6, 29, 37, 14. Obviamente puedo apilar. No. El tope es igual a la capacidad. Alcanzamos el límite de nuestra pila. ¿Está vacía? No. El tope es distinto de cero. ¿Puedo desapilar? Sí, por supuesto. El tope es distinto de cero. ¿Problemas de este implementación? Bah, problemas no. ¿Esta implementación está bien? ¿Es correcta? ¿Implemento una pila correctamente? Sí. ¿Es útil? Yo diría que es útil. ¿Por qué creerían que no es útil? Vi un par de caritas de pensamiento. Sí, depende del contexto. Sí, solo que tenés limitaciones. Si es útil, dudoso. Dudoso no necesariamente es. A veces, a ver, un segundo, ¿eh? Una consulta. ¿Qué sería lo que te impediría no acceder a una posición que no sea la última? Lo que te impide, si te acordás de la clase que vimos el martes pasado de tipos de datos abstractos, fue la del martes pasado, ¿no? Sí, creo que sí. Vos tenés solamente un set de funciones por las cuales vas a acceder a un tipo de datos abstractos. Vos, en este caso, en ningún momento yo te permito en la implementación acceder al array. Esto está dentro de un struct en el punto C de mi pila y vos solamente podés interactuar con mi pila con las funciones que yo te dejé tener, que es crear, destruir, push, pop, tope, está vacía. Entonces, no podrías entrar y ver los otros elementos a menos que popees todo, como habíamos dicho. ¿Sí? Eso depende como todo. Claro, eso depende como todo. ¿Por qué? Porque si bien esta pila es muy limitada en cinco valores, capaz el problema que estamos resolviendo es un chipset muy chiquitito que toma cuatro temperaturas a lo largo del día, o sea, una vez cada seis horas de una caldera, vivero, invernadero, lo que sea, y luego, al final del día, popea todas sus lecturas a otro sistema. Entonces, ¿para qué haríamos una implementación súper compleja? Si con un array de cinco, ¿por qué hago cinco y no cuatro? Porque siempre está bueno por las dudas tener un poquito más de espacio por si hay que guardar un valor adicional o lo que sea. Ah, y ya está, y esta pila es buena, bonita y barata. O sea, no es difícil de implementar, es un array de toda la vida. La implementan en cinco minutos o 20 si quieren estar muy atentos a cualquier cosa y ya está. Y no tuvimos que meternos en ninguna otra cosa. Es más, pueden hacer una pila de 100 valores o de 500 valores para guardar ahí y ya está. Si es lo necesario, está todo bien. ¿Cuál es la desventaja que tenemos? O sea, ¿qué pasa si ahora el número determinado de lecturas, supongan, en ese invernadero, tiende a ser más disruptivo? No son cuatro mediciones, pueden ir de cero a 5.000, pero capaz son 10 o capaz son 20 o capaz son 500, ¿no? ¿Qué problema estaríamos teniendo en este tipo de implementación de pila? ¿Qué desventaja tenemos? ¿No es escalable? Sí, o sea, no es escalable ni, o sea, yo lo puedo escalar a un vector de 10.000. El problema que acá tengo es que el número no es conocido de lo que sería el tope. Nos quedamos cortos con el vector estático. Claro, entonces nos estaría faltando una manera de, si la pila se llegara a llenar, poder de alguna manera modificar ese tamaño. Ustedes ya se imaginan la respuesta de esto y ya la leyeron, pero vamos de a poco. Otro ejemplo, desafío del 14, de vuelta, esto era para más participativo, pero creo que es bastante directo. Y por último, lo que me había preguntado, creo que fue Bautista, el struct va a ser esto. Esto no significa que el usuario va a poder acceder a este struct. Esto significa que así yo la estoy implementando. De hecho, creo que me faltó el, bueno, la capacidad pila yo la dejé, la podría haber dejado como una constante. ¿Bien? Como les dije, ¿qué pasa si quiero almacenar más elementos? Ahí viene nuestra segunda implementación, que es obviamente un vector dinámico. Antes de que salte el vector dinámico, ¿tú das preguntas? Yo tengo una pregunta de concepto, más que nada. ¿Las pilas en general almacenan un único tipo de dato o pueden tener varios tipos de datos adentro? Eso lo comenté al principio. Vos, yo pongo números porque a veces es más fácil verlo y no me estoy inquilomando con tipo de datos. Pero toma esto como un void asterisco. O sea, puede ser un puntero a cualquier dato que se te ocurra. A un struct, puede tener enteros, puede tener strings, puede tener flotantes, puede tener una estructura distinta. Pueden ser pokémons. Indistinto. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? O sea, del mismo tipo. Sí, sí, sí. Siempre va a ser el mismo tipo que tenemos acá adentro, pero a lo que me refiero es, no necesariamente es un entero. Pueden ser todos pokémons o todos strings o todos flotantes. Mezclado números con strings. Sí, hay lenguajes que te lo dejan hacer. Horrible. Python. Python, pero te lo dejan hacer. Qué sé yo. Si no hay más dudas, entonces vector dinámico. Imagínense ahora que tenemos el mismo escenario que teníamos hace un rato del vector lleno, de, perdón, de la pila llena. Pero ahora esto no es un vector estático, es un vector dinámico. Ustedes ya saben trabajar con vectores dinámicos, o por lo menos lo vieron. Entonces, cuando yo tengo el tope 5 y el tamaño en 5, porque ahora no lo llamo más cantidad, le pongo tamaño. La pregunta que les hago es, ¿yo puedo apilar pensando esto como un vector dinámico? Sí, sí, reservas más memoria. Exacto. Sí, porque puedo pedir más memoria. O sea, nada me impide acá. Bueno, lo de esta vacía y puedo desapilar anecdótico, pero nada me pide, nada me impide, perdón, duplicar, en este caso, el tamaño de lo que sería la pila, en este caso. Y ahí, felizmente, vamos a poder agrandar el vector. Les hago una pregunta. ¿Cuánto, no cuándo, cuánto agrandamos el vector? O sea, ¿cuánto más? Yo tenía un vector de 5, yo le puse 10. Ideas, pensamientos, críticas, a nuestro criterio. Por supuesto que es a nuestro criterio, pero mi pregunta es esa. ¿Qué criterio les parece tomar? ¿Qué problemas tiene de tomar de agrandar de a uno? ¿Qué problemas ven con agrandar al doble? ¿Qué problemas ven de agrandar al triple? Porque, por ejemplo, yo puedo ir y decirles, chicos, ok, tenían un vector de 5, agrandalo en 500. O sea, yo asumo que si, que lo vas a agrandar dependiendo de cuántos elementos querrías agregar. ¿Y eso de qué depende? De la, de, bueno, de cuántos, o sea, asumo que teniendo una función que sea agregar elemento, dependiendo cuántos elementos te pasen a para agregar, vos agrandarías el vector dependiendo cuántos elementos quieras agregar. Es como el ejemplo del invernadero, creo que habías dicho, que toma temperatura 4 veces por día. Si sabés que toma 4 veces por día y lo tenés que agrandar, lo agrandás cada una semana cierta cantidad, o un parámetro lógico. El TMS es, el parámetro lógico acá es donde la programación deja de ser programación y entran ustedes. Esto ya tiene que ver con el conocimiento del problema. Cuánto va a crecer el vector, cuánto espacio poseo, por supuesto, porque si ustedes tienen 2 valores y lo agrandan en 10 millones, y la verdad que hay memorias que no lo van a aguantar, pero todo depende del problema que ustedes están teniendo. ¿Ustedes ven algún problema o alguna dificultad antes de que siga? Creo que lo pongo en alguna diapó, pero imagínense que yo voy súper conservador y agrego de a 1. O sea, cada vez que yo quiero agrandar, agregar un elemento más y no tengo espacio, agrando el vector en vez de en 5, en 6. Y cuando sea 6, en 7, y en 8, y en 9, y en 10. Entonces, ¿alguien se imagina qué problema me trae eso o qué costo me implica? Muchas más veces el malloc. Llamas muchas veces al malloc y... ¿Qué significa llamar muchas veces al malloc? Más complejidad. Más complejidad, ¿por qué? No sé si saben cómo funciona el malloc, por eso pregunto. Ah, o sea, nosotros lo vimos como que era una instrucción, pero... Es una instrucción, pero... Ah, se fija, ¿no? Se fija si tenés el espacio. Exacto, se fija. Se fija si tenés el espacio. Y cuando vos haces un realoc, ¿saben qué pasa en la memoria con un vector dinámico o en la memoria RAM? Recorres toda la pila. Exacto, la recorres, ¿por qué? Porque la tenés que pasar al nuevo espacio que vos reservaste. ¿Se entiende? Por las dudas, no sé si lo veo... Bueno, salteo esto medio segundo. Esto va a modificar el tamaño en bloque de memoria apuntado por pointer en la nueva cantidad de bytes, pero vos necesitás un espacio contiguo de bytes o de bits o de lo que sea en memoria para realocar. Entonces, imagínense que yo tenía este vector de 5, con memoria contigua, y cuando lo agrandé a 10, el realoc tuvo que buscar otro espacio de 10, esta vez, de memoria contigua, y al crearlo, ponele que hay espacio, no importa, no me importa que no haya lugar. Hay lugar. Todos los elementos anteriores tienen que pasar al nuevo lugar de tamaño 10 y eliminar lo anterior. ¿Eso qué orden de complejidad es? Cada vez que yo hago un realoc. Si yo tengo que pasar todos los elementos de un vector viejo a un vector nuevo. Ahí lo están poniendo. Exactamente, es ODN. Todos ven que eso es ODN. ¿Estamos todos de acuerdo? Vemos el problema de errarle, comillas, a cuánto vamos a agrandar un vector o no. ¿Bien? O sea, si lo agrando de uno en uno toda mi vida, el problema que tengo en eso es que si ustedes ya saben que van a venir 100 elementos, imagínense una pila de tamaño 1. Inicialicen tamaño 1. Te van a venir 100 elementos. Ok, y la implementación es, agregaste un elemento, genial. Había espacio. Agrego otro, realoc. Agrego otro, realoc de 3. Agrego otro, realoc de 4. Agrego otro, realoc de 5. Hasta 100. Realocamos 100 veces memoria, o 1000, o 10.000, que no son valores tan grandes para una computadora. 10.000 no es un número que a la compu deberíamos crear. Y, sin embargo, le estamos haciendo realocar espacio cada vez que queremos hacerlo, porque la memoria tiene que ser contigua. Entonces, ahí tenemos un problema. Por eso les puse este intermedio de, che, ¿cuándo tenemos que hacer? ¿Sí? Esto me está ayudando para pensar en el DP1. Exacto, bueno, la idea, parte de eso es eso. O sea, que ustedes tengan ese pensamiento de qué está pasando adentro de la memoria. Como formulita, esto no es una formulita en realidad, como ayuda, a ver, obvio que depende de la implementación. Pero, la pila, cuando superen el 75% de la capacidad, podrían tomar eso para agrandar la pila. Cuando se llena totalmente o algún parámetro que ustedes encuentren. También, cuando ustedes desapilan, se puede redimensionar la pila. ¿Por qué? Porque de repente creció a 1000, pero ahora tienen dos valores. ¿Vale la pena estar guardando 900 y pico de lugares si la pila ahora es de tamaño 2? A mí me parece que no. Entonces, capaz, cuando se llega a 50% de la capacidad, desapilando, lo achico. Cuando lo chequeo, lo chequeo cuando desapilo algo en memoria. Si está a 25% de capacidad. Bueno, ese tipo de cosas, obvio que no hay una respuesta correcta de háganlo así. No, no tenemos idea. Pero, ténganle un poco de atención a eso. Y la otra es, si yo sé, chicos, que en una solución mía, que en un problema que estoy resolviendo, de media voy a tener 100 valores que me van a dar para ingresar en la pila. Más menos 10. No lo podemos saber. O a veces es más o a veces es menos. ¿En cuánto tamaño va a empezar la pila? ¿En tamaño 1? No, en tamaño 100. ¿Por qué? Porque si ya sabemos de entrada que voy a recibir 100 valores, inicializa la pila en 100. Te ahorrás 3, 4, 5, la cantidad de realox que sea, porque ya tenían una base para empezar. Por eso, todas las cosas estas siempre van a ser como respuesta depende, porque depende del problema que queremos resolver. Bien. Perdón. Entonces, el realox siempre, el realox va a servir siempre y cuando haya memoria contigua, énfasis en contigua, disponible. Si no, no voy a poder redimensionarlo. Entonces, desventaja de un vector dinámico. ¿Qué necesito para hacer una implementación con vector dinámico? ¿Qué requerimiento tengo? Memoria contigua, exacto. Memoria contigua disponible. Esto va a funcionar en tanto y en cuanto el sistema pueda proveerme de memoria contigua. Ahora, tengo un vector de 1000, le pido agrandarlo a 150. El sistema me dice, no amigo, disculpame, no puedo, no hay memoria contigua ahí. Y, perdí, ya no puedo seguir operando. Y, sin embargo, podría tal vez agarrar, si lo agrandan en 101, sí, pero bueno, se ve en el problema. Eduardo pregunta, ahora, si eliminas elementos, se modifica el tope, pero la memoria reservada queda como, justamente lo que te decía. Si vos desapilas elementos, primero que el tope lo tenés que correr. Y luego de correrlo, si te quedó muy vacía, podés tener algún criterio para redimensionar con RealOck. ¿Esa era la pregunta? Sí, ah, bien, perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Antes de ir a la implementación, les tengo que dar un mini TDA. Así que, en realidad, les mentí, vemos cuatro TDAs en esta clase. ¿Qué es el TDA no de enlazado? Este elemento en particular lo van a usar de acá al final de la materia. Es un tipo de dato que es un ladrillito, o sea, no tiene mucha funcionalidad, pero es el eslabón que necesitamos para hacer un montón de otros tipos de datos abstractos. ¿De qué se compone? Se compone de un dato y de un puntero a otro nodo, ¿sí? O, a veces, se compone de un dato y de un puntero al nodo siguiente y un puntero al nodo anterior, ¿ok? ¿Qué idea abstrae? Abstrer la idea de un contenedor que no solamente vamos a guardar un tipo de dato determinado ahí, sino que también puede apuntar a un próximo elemento antes de ir a la solución final. ¿Por qué creen que es tan potente la idea de un TDA no de enlazado? ¿Qué significa? No necesitas la memoria continua del... Exacto. Ahora, yo puedo tener noditos desperdigados en toda la memoria RAM, que son mucho más chiquititos que tener un vector de 2.100, 100.159.000. Tengo nodos. Ese nodo tiene un tamaño tan chico que no es difícil meterlo en memoria. Y no solo eso, ya no tengo que realocar memoria, porque el nodo es un eslabón en sí. Entonces, lo único que tengo que tener cuidado ahora, y acá es donde todo a sus pesadillas se vuelve en realidad, es en el manejo de estos punteros. Porque lo copado es que ahora puedo crear cadenitas y encadenarlas. Lo choto para ustedes es que ahora van a tener una cadena de no... de vectores... No, de vectores no, perdón, de... hay punteros que van a tener que trackear. Y acá es donde Valgrind explota, generalmente. Solo asignarlas... solo asignarías con malloc. Exactamente, solo asignas con malloc. Pero no tarda más en leer esa data porque ahora no está de forma contigua. Tarda lo que tarda en acceder a la memoria de un puntero. No es tan terrible. Porque recordá que nosotros estamos guardando las direcciones acá. Y el costo de acceder a memoria RAM es el mismo costo de acceder a cualquier cosa dentro del heap. Lisandra pregunta, cuando eliminas una tenés que reacomodar los punteros. Bueno, ahí vamos. Entonces, solución final, lista de nodos. Esta sí la van a tener que hacer, obviamente, para el TP. Spoiler alert. Los elementos son nodos. Ya lo dijimos. Cada uno va a tener una referencia al nodo anterior. O sea, dentro de una pila. ¿No? ¿Cuándo voy a reservar o liberar memoria, muchachos? Entonces. ¿Cuándo voy a reservar un nodo? Memoria para algo dentro de la pila en esta implementación. ¿Cuándo agregas o sacas? Cuando agrego un elemento. Cuando saco, no necesariamente, porque a veces devuelvo todo un nodo, depende de cómo yo esté implementando esto. Pero sí cuando elimino. Si tengo que eliminar un nodo entero, obviamente ahí voy a liberar la memoria. Entonces, reservo memoria para cada nodo. Cuando quiera apilar. Ah, qué boludo. No lo animé. Y si no lo animé, tenía la respuesta acá. Ja. Y libero memoria para cada nodo cuando quiera desapilar. Ventajas. La memoria no tiene que ser contigo. ¿Bien? Grafiquitos. ¿Ok? Inicialmente, en el struct, ustedes van a tener la pila como un puntero a nul. Porque este puntero va a ser un puntero a nodos. Cuando la pila se crea, la pila se crea vacía. Entonces, el puntero hacia un nodo es nulo. Bueno, cuando yo apilo un elemento, lo primero que voy a tener que hacer es crear un nodo y agregarle el elemento que yo le metí. En este caso, estoy creando, estoy pujeando a la pila el elemento 55. Entonces, creo un nodo con el número 55. Y acá va a tener una referencia al nodo anterior. No hay nodos anteriores porque es el primer elemento de la pila. ¿Ok? Entonces, esto va a apuntar a nulo. ¿Y qué me falta hacer? El original, el puntero al nodo tope, o sea, al tope de la pila, va a apuntar al nodo que yo acabo de crear. ¿Se entiende? Esto todos lo están viendo. El último nodo también tendría un puntero nulo, ¿no? Pero el siguiente nodo, pero el siguiente nodo. El último nodo. El último nodo, ¿te referís al último nodo que pujeó, Ramiro? Claro, exactamente. De hecho, bueno, siguiente ejemplo. Sí, la pregunta de Lara siempre el primero es nulo. Sí, porque no tiene ningún elemento atrás. Entonces, pila, apilo un elemento. ¿Cómo lo voy a apilar? Imagínense que yo agrego el 6, creo un nodo, le pongo el 6, y el puntero hacia el elemento anterior va a tener que apuntar al 55. Una vez hecho esto, que por las dudas es lo mismo a lo que apunta el puntero al tope. Por eso yo puedo apuntarlo, si no, tendría que tener una referencia de algún lado. Y ahora lo que falta hacer es que el puntero al tope de la pila sea redirigido al elemento 6. Yo me perdí y no entendí. No importa, Brenda, ¿en dónde te perdiste? ¿En lo anterior o en esto de acá de asignar un nuevo elemento? Repito esto, desde que empezaste con nodos. Ok. ¿El TDA nodo está? ¿Lo de qué es un TDA nodo, eso sí? Estoy tratando de encontrar el punto en donde los perdí a algunos. Tampoco. Ok, bueno, arrancamos con nodos entonces. TDA nodo enlazado es una estructura, un tipo de dato abstracto que nosotros vamos a crear para implementar una pila, ¿sí? Perdón. El struct, digamos lo mal y pronto de lo que sería este TDA, va a ser un puntero, un dato, que en este caso puede ser un string, un int, un lo que sea. Y un puntero al siguiente nodo. De esta manera, nosotros vamos a poder encadenar distintos nodos para hacer una estructura que literalmente es una cadena. O sea, yo voy a poder crear, voy a usar este dibujito de referencia, A siendo el primer nodo y voy a apuntar hacia el siguiente siendo B. Ok, todos estos son nodos separados que van a estar en memoria y que van a ser apuntados por el puntero al siguiente elemento. ¿Me seguís hasta ahí? Ok. La otra versión que nos va a servir para el resto de la clase es, hay una versión de nodo que además de tener un puntero al siguiente, tiene un puntero al nodo anterior. Vos con esto vos podés crear los nodos que quieras. O sea, básicamente tenemos un nodo con un puntero a algo y un nodo con un puntero, con dos punteros a cosas distintas. Yo le pongo anterior y siguiente, o siguiente, o solo anterior, porque nosotros estamos viendo algo en 2D. La compu sabe que son punteros y ya. Pero básicamente esa es la idea de crear un nodo. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, ahora, usando esa noción, nosotros podemos implementar una pila. Esto es anecdótico. ¿Cómo va a funcionar la pila? Lo que a nosotros nos interesa es que en la implementación, la pila, el T de apila, solo va a tener un puntero a un nodo, que en este caso va a ser al tope, al primer nodo que tenemos que sacar nosotros en una pila. ¿Bien? ¿Cómo apilamos un elemento? Suponete que yo quiero apilar el 55. Me viene la función push55. Internamente, el T de A va a crear un T de A nodo con el 55 y un puntero al nodo anterior. Esa es la estructura que nosotros siempre vamos a usar. ¿Qué va a estar apuntando a nul? ¿Por qué va a estar apuntando a nul? Porque ese es el primer elemento del tope. Es decir, no hay nodos anteriores al 55. 55 es el primer nodo. ¿Ok? Y además, para poder acceder al tope de la pila, nuestro puntero, originalmente nulo, que ahora va a tener un elemento, va a apuntar a este elemento que creamos. ¿Se ve? Si querés, desmuteate si hay alguna duda. Ok. Entonces, ¿hasta ahí? ¿Todos me siguen ahora? ¿No perdí a nadie? Bien. Ahora, siguiendo con este concepto, supónganse que yo ahora, a ver, te hago, en nuestro caso solo usamos los punteros al anterior, pero también podría tener al siguiente nodo, ¿no? Esa es una noción que les cuesta bastante. Siguiente y anterior es algo que yo uso para explicárselos, pero la compu, la realidad es que no registra. La compu sabe que hay un tipo de, un contenido, un elemento y un puntero. Yo le digo anterior porque visualmente esto los ayuda, pero sí, podría llamarlo siguiente, ¿sí crees? Es realmente lo mismo. ¿Sí? ¿El cuadrito rojo qué significaba disociedad? Bueno, el cuadrito rojo es tu punto de entrada de pila. Es el puntero al tope de la pila. En este caso, cuando vos creas un elemento que, con un solo elemento, es el tope, va a apuntar tope a esto. Y acá se ve más claro aún. ¿Por qué? Porque si yo agrego el elemento 6, de vuelta, creo un T de anodo, vale 6, vale 6, le agrego el dato 6. ¿Cuál es el nodo anterior al que yo tengo que atarme? Al 55, exactamente. ¿Cómo recupero ese 55? Porque yo, todo esto está pasando dentro del T de A, yo tengo un puntero al tope. Entonces, 6 va a apuntar al tope. ¿Bien? Y ahora, el nuevo tope, dado que yo agregué un elemento, ya no es 55, es el 6. Ay, se me quedó el trago de la animación. ¿Sí? El último que agregas, o sea que pasaría a ser el tope, no tiene el puntero al siguiente, ¿no? O sea, el anterior sí, pero el siguiente sería nul. No existe en este momento un puntero al siguiente. O sea, esto, este puntero, este nodo que estamos usando, solo tiene un puntero al 55. No hay un puntero al siguiente. Bien. Guido. Bueno, sí. Entonces, ¿la implementación de pila con nodo sería simplemente un puntero? O sea, ¿es un solo puntero o...? Sí. ¿O se encargan los nodos? O sea, a ver, sí. También tenés que crearme los nodos y también tenés que... Ah. O sea, estructuralmente, la implementación es esto. Es un puntero a un nodo. Ahora, cuando vos entras en el push, vos sos el que tiene que crear el nodo, tiene que sumarle el dato y tiene que administrar todos estos punteros que estás teniendo acá. ¿Se entiende? Bien. Estructuralmente, sí, es un puntero. En Bautista, consulta. Los punteros próximos y anteriores apuntan a todo struct anterior siguiente o al valor. De vuelta, estamos usando un nodo con un solo puntero. No hay dos punteros acá. O sea, este nodo, este nodo entero, tiene un solo puntero, que en este caso apuntaron. Este nodo tiene un solo puntero y está apuntando al 55. ¿Sí? Ahora, lo que creo que los está confundiendo es la noción de siguiente anterior, pero yo podría codear esta pila como... 6. 55. Null. Esto es null, por las dudas, el simbolito de tierra. Pero, sí, o sea, yo sé que visualmente es como anterior, siguiente, pero acá hay un nodo con un puntero. La forma en la que lo dibujo, si bien los estoy intentando ayudar para que sea más gráfico, es totalmente independiente. O sea, es lo mismo que si yo acá generara esto. No sé, estoy delirándola en este momento, ¿no? Pero la posición visual a la compu no le interesa. En definitiva, esto va a estar en un cacho de memoria RAM conectado acá y va a ser una cajita con una cajita que tiene un puntero en algún otro lado del universo a otra cajita con otra cajita. Profe, una pregunta. Como son nodos independientes relacionados con la dirección de memoria, ¿puede almacenar cada uno un tipo de dato distinto a diferencia del vector? No. Puede ser cierta convención. A ver, sería muy complicado administrar eso. Porque, como vos decís, esto de acá es un void asterisco. El tema es que tendrías que hacer que el usuario administre totalmente solo y se fije qué tipo hay en cada una de estas cajas, lo cual es problema del usuario y se la podés patear, pero la verdad es que es un bardo. Claro, sí, sí, sí. ¿Podés hacerlo? Podés hacerlo. ¿Es un bardo? Sí, creo que es un bardo. Lo doy, gracias. No hay problema. Guido. Sí, sería bastante, o sea, bastante peor que los no apunten al siguiente, ¿no? ¿Puede ser? Realmente es lo mismo. Voy de vuelta con el dibujo. Yo lo pensé porque, o sea, ¿cómo accedés al último? La noción de siguiente o anterior es muy anecdótica en esto. Por eso estoy tratando de pensar cómo explicarlo. O sea, acá teníamos en realidad, no, déjame, sí, voy a ahorrarte todo. Hacemos así, ¿no? Nosotros teníamos esto y apuntamos a el 55. y esto no apunta a nada. Ahora viene un 6, ¿sí? Viene este. Vino el 6, nosotros creamos el nodo, bla, bla, bla. Esto va a tener que apuntar al tope actual. En este caso, el tope actual es 55. Acá podría haber habido otra cosa. Honestamente, en este punto no nos importa porque nosotros sabemos que esto ahora va a apuntar acá. Esto va a dejar de apuntar ahí. ¿Por qué? Porque el nuevo elemento tope va a ser el 6. Siguiente, anterior, puntero, anodo, es totalmente anecdótico. No lo, no lo piensen tanto como anterior o siguiente porque se lo podrían llegar a confundir. Yo lo uso como anterior para que lo vean gráfico. Y por eso voy apilando elementos acá a la derecha para poder hacerlo así. Pero la realidad es que el gráfico va más allá de eso. No sé cómo explicarlo mejor. Lo que te tenés que llevar de acá es que el 55 era el tope y ahora que agregaste un nuevo elemento, vos vas a tener que apuntar a ese tope, como lo estoy haciendo acá, y el nuevo tope que va a salir desde acá de la pila va a ser el nuevo elemento que vos agregaste. Sí, bien, bien. Lo que yo había pensado era que, bueno, apuntaba al siguiente, como que para acceder al último me iba a tener que hacer una cadena de accesos, pero no, 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 por eso te digo, abandonó un poco, abandonó un poco el puntero al tope. Ok. Brenda, un nodo sería un struct cuyos campos serían el dato que almacena y un puntero a otro struct. Exactamente, sí, literalmente sería nodo, bueno, vas a tener el struct y vas a tener un void, qué mal que escribo con esto, un void asterisco elemento y un puntero a nodo, que acá si quieren llamen lo siguiente y si quieren llamen lo anterior o si no, pónganle puntero a otro nodo, el nombre se los dejo a ustedes, ustedes pueden hacer lo que quieran con eso. ¿Se entendió? Mateo, el tope es la cantidad, joya, el tope es la cantidad de elementos almacenados o la dirección de memoria que apunta al último elemento agregado. El tope es la dirección al último elemento agregado. Vos, si quisieras saber la cantidad de elementos que hay y quisieras trackearlo, tendrías que tener una variable dentro de la pila que sea cantidad de elementos y le vas haciendo un más uno cuando haces un push y un menos uno cuando haces un pop. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Mejor que hace un rato? Bien, josh. Anecdóticamente, apilo ahora el 29, creo el nodo, apunto hacia el tope anterior y ahora modifico el puntero a tope para que el puntero apunte al 29. ¿Qué pasa cuando desapilo, chicos? Muchas cosas que van a pasar en sus TPs. Yo ahora para desapilar, yo tengo que desapilar el tope y muchas veces lo que ustedes hacen al principio cuando codean es desapilan el 29. ¿Por qué? Porque es el tope. ¿Qué pasó acá? ¿Qué problema tengo? Perdí el puntero al 6. Exacto. Perdí toda referencia a los otros nodos, no solo al 6, a todo, toda la estructura que estaba ahí murió. Entonces, tengan cuidado al desapilar. ¿Cómo lo van a hacer? Van a utilizar un nodo auxiliar. No necesariamente al revés. ¿Por qué? Ramiro, si vos fueras acá y moves el 6 directamente, si yo acá hago esto, a ver si lo puedo, no tengo nada mejor, ninguna imagen es mejor para dibujarlo. Ponele que, voy a usar otro color más feliz, ponele que yo elimino esto y hago esto. Ok. ¿Cómo elimino el 29 ahora? Ya lo perdí. Acá el valgrin, cuando dejen de ejecutar, les va a decir que se quedaron sin memoria, o sea, les quedó memoria para liberar que jamás liberaron. ¿Sí? Al final de todo el teperido. Entonces, ustedes van a utilizar un nodo auxiliar que yo lo llamé nodo de eliminar, apunto al 29, ahora sí, muevo el 6 y no perdí la referencia al 29 porque la guardé en otra variable antes y voy ahí y elimino el 29. ¿Bien? Complejidades. Antes de irme con complejidades, ¿se entendió? ¿Estamos bien con apilar y desapilar cosas? Esto, literalmente, son las dos acciones que tienen que hacer con una pila. tienen que verificar el tope, pero ustedes se imaginarán que la operación tope, ¡ay, toqué cualquiera! Bueno, este, ahí voy, toqué cualquiera. A ver, vamos rápido. Perdón, música de ascensor. abrimos bastante. A lo que yo vine es a esto. Se entiende que la operación tope simplemente es agarrar este puntero y devolver este nodo, digamos, el contenido de este nodo. ¿Sí? 29. Y ya. Está vacía es tan sencillo como preguntar si este nodo es nulo. O si hay elementos, ¿nodo nulo? No. Listo, entonces hay elementos. ¿Nodo nulo? Sí, no hay elementos. Lo complicado es borrar, es pushar y pokear en este contexto. Ahora sí, ¿cuáles son las complejidades, chicos, de implementar una pila con un vector estático? ¿Cuánto es la complejidad de crear? ¿Cuánto me cuesta crear un vector estático? O de uno. O de uno, exacto. ¿Cuál es la complejidad de destruir un vector estático? ¿Y eso no sería O de uno? Porque... Ok, me están diciendo ODN y me están diciendo OD1. ¿Por qué ODN y por qué OD1? Yo creo que es OD1 porque eso se guardaría en el stack y la memoria ahí se maneja automático. Correcto. ¿Y qué pasa si vos todos los elementos del vector estático... En realidad el vector podría vivir en dinámica, pero bueno, sería eliminar nada más un array en memoria dinámica. ¿Qué pasa si todos los elementos del array están en memoria dinámica? Si son todos punteritos voy de asterisco a algo en el stack. Ahí sí sería ODN. Ok. Las dos respuestas están bien. Ustedes tienen que justificarme bien la respuesta. Si ustedes están pensando en solamente eliminar la estructura y no les importa nada de lo que estaba adentro, sí, eso de uno. pero si ustedes tienen que además tener la responsabilidad de eliminar todo lo que está adentro de cada uno de los noditos y eso está en memoria dinámica y podría llegar a ser ODN. ¿Por qué podría ser OD1? Imaginate que es un vector estático y tiene solo ints. Ints en el stack, no en el hit. Vos lo único que tenés que hacer para esa implementación es eliminar el vector y ya. ¿Se entiende? Entonces, bueno, OD1. Ahora, si lo estás pensando como que todo va a tener memoria dinámica y los noditos son tu responsabilidad, ODN. El truco acá es que me lo justifiquen bien. O sea, no me digan OD1, siguiente pregunta. Dígame, OD1 si tomo en cuenta esto o ODN si tomo en cuenta esto o las dos. lo que quieran. Pero, ¿cómo lo eliminas? ¿Cómo lo eliminas? ¿Con free? Con la instrucción de... No, yo digo al de... Ah, claro, o sea. O sea, vas en un bucle. Una estructura ints y memoria dinámica. O sea, imaginate esto. Claro, claro. Estamos en el hip, ¿no? Tenés esto y tenés esto. O sea, hay punteros a una estructura de pokémons. Pokémon 1, Pokémon 2, bueno, ya el dibujo murió en todo esto, ¿no? Y Pokémon 4. Todo esto está en el hip. O sea, todo esto es memoria dinámica, 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 dinámica. Y esto, y esto también. bien, entonces, si tu responsabilidad es eliminar cada cosa, vos tenés que hacer un ciclo for de 0 a el tope, el final de esto y tenés que decir esto, eliminado, esto, eliminado, esto, eliminado, esto, eliminado, esta estructura, eliminada. Eso es orden. Claro, pero acá vos decís que es un vector estático, o sea, si fuese, en el ejemplo que pusiste de que sean ints, todos los elementos sean ints, ¿cómo? Ustedes podrían tener un vector estático en el hip, chicos. O sea, puede ser un vector, un array común de toda la vida, pero en vez de crearlo en el stack, lo crearon en el hip. Sigue siendo estático, no lo van a mover, pero existe en el hip. Es como crear un int en el hip. Ustedes pueden tener un int en el stack y pueden tener un int en el stack. Hacer un malo a todo el coso y listo. Ajá. Bien. Gracias. No hay problema. Pero si liberas con un ciclo en free, ¿por qué sería OD1? No. Voy de vuelta. No es que sería OD1, ahí sería ODN con un ciclo. Lo que yo estoy diciendo es, imagínense que solamente ahora tienen un vector no con punteros, sino con numeritos acá. Ahí sí es OD1, porque solo tengo que eliminar la estructura, nada de esto es un puntero, solo tengo que ser así. ¿Sí? Por eso el tema es justifiquenme por qué OD1, por qué ODN o por qué los dos. A eso es a lo que apunto. Bueno, pushear algo en un vector estático. OD1, popear algo en un vector estático. también bien. Desventaja de esto, el espacio limitado. Vector dinámico, crear. ¿Cuánto me cuesta crear un vector dinámico? ¿Nadie? ¿Uno? ¿O de uno? Bien. ¿Destruir? OD1. Seguimos con la misma. OD1 o N, depende de cómo lo quieran justificar. ¿Pushear? Depende de cómo implementaste el reloj. No, acá no hay un depende. Acá hay una sola respuesta. ¿Qué pasa si yo pusheo un...? Vamos de acá. Un segundo. ¿Cuál era la anotación Vigo que vieron en clase? ¿Es el mejor de los casos o es el peor de los casos? Peor. Ok. ¿Y cuál es el peor de los casos? Tener que pedir memoria y copiar los elementos. ¿Y qué hace el real cuando tenés que pedir memorias? Se copia. Todo el vector en otro... Y copiar todo el vector ¿cuánto me cuesta? ODN, ¿no? Exacto. ODN con respecto a los elementos. Exactamente. Entonces, acá no hay discusión. El peor escenario es ODN. ¿Sí? ¿Qué pasa si popeo un elemento o ODN también? ¿Por qué? Porque si yo estoy implementando que achico el vector cuando se llega a un hito particular, el peor caso escenario podría ser que tengo que redimensionar para abajo un vector, pero redimensionar para abajo sigue copiando todos los elementos. ¿Se entendió? ¿Cuánto me cuesta crear una pila de nodos enlazados? OD1. OD1, exactamente. ¿Por qué? Porque simplemente inicializar un vector en null. Un puntero, perdón. ¿Cuánto me cuesta destruir toda la estructura? ODN. Exacto. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer cada nodo separado que está desperdigado en toda la RAM. Tengo que ir y matarlo. ¿Bien? ¿Es obligatorio el redimensionar hacia abajo? No, no, no. No es obligatorio por las dudas redimensionar hacia abajo. Si implementaron el redimensionar hacia abajo es ODN. Si no, OD1. El tema es que puede quedar un vector gigante con dos datos y no está bueno. Push. ¿Cuánto cuesta pushar un elemento? O de 1. O de 1. ¿Por qué? Porque agregar ahora un elemento no realoca nada. Es crear un nodo y mover dos punteros mugrosos. ¿Y el pop? O de 1. Perfecto. Y acá tenemos encima la ventaja de que no necesitamos memoria contigua. Preguntas, dudas, amenazas. ¿Estamos bien? ¿Todos se entendieron? Joya. ¿Vale? ¿Por qué el push y pop del nodo es OD1 también? ¿Por qué el push y el pop del nodo es 1? Porque acá vos, bancame que dibujo, vos en una lista de nodos agregar un elemento solo te cuesta crear el elemento que es una operación OD1 modificar la el tope y mover este puntero a que apunte acá. Son tres operaciones que no recorren todo de eso de uno. Claro. Pero yo estaba pensando que teníamos que estábamos creando un vector ODN de vuelta. No. No, no, no. Estos son nodos. Está todo separado uno con otro. Perfecto. Bien. ¿Podrías, profe, ir al del vector dinámico un segundo? Muchas gracias. Por favor, díganme que no están tomando screenshots, chicos. Está todo el material online. Este es el del vector dinámico. No hay problema. Puede fallar, profe. Puede fallar. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Era una duda. Ok. ¿Tenés alguna duda, Gabriel, o estás? ¿Por qué push y pop en ODN en el dinámico? De vuelta, chicos, el peor caso escenario. Caso escenario más malo es que el vector estaba lleno, tuve que hacer realoc y el realoc copió todos los datos a la nueva estructura. Lo mismo con el pop. Tuve que achicar, copié todo a una estructura nueva. Todos esos ciclos siempre van a ser ODN. ¿Vale? ¿Andás por ahí? Ahora sí. Ando por acá, sí. Si no hay ninguna duda más, chicos, no sé si Valen hace un mini break o vamos a cola. Les recuerdo que además de cola, después vuelvo con lista. Es larga la clase. Perdón. Es la única. Súper larga. La decisión esa te la dejo a Valen. Yo le metería ahora y dejaría el break para... No, ¿por qué están todos llorando, chicos? No lloran. Lloran porque hay muchas cosas, pero bueno. Van a ver qué viene más tarde. Para... Para antes de lista porque lista tipo sí es más potente. Dos mini breaks. O sea, hacerlos podemos hacer. Vamos a terminar más tarde. Valen no se va a tener que quedar. Yo me voy a tener que quedar. Claro, por mí dos mini breaks. Claro. O sea, a las nueve yo voy a seguirles hablando probablemente con lista. O le meto 120 y... Como quieran. ¿Tres minutos? Bueno. En vez de uno de siete minutos, dos de tres. Bueno. Démosle tres minutos. A ver, y media. Y le meto le meto ahora en cola. Y media volvemos. Bueno. Yo los veo en lista, gente. Cuando termine, valen. Hola. ¡Láigma! Lo tengo aquí! Coже. Quiero ver. Lo tengo ahí. ¿Qué. Gracias. 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 Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Un nuevo TDA que se llama Cola. Voy a tratar de darlo rapidito, igual. Yo voy a ir hablando, ustedes cualquier duda, lo que fuera, me frena y pregunta. ¿Sí? No agrama. Y bueno, después va a volver Nico con listas. Así que bueno, empecemos. Ya. Un mini índice de lo que vamos a ver ahora. Algunas características que tiene este TDA. Las primitivas, digamos, las funciones con las cuales el usuario va a interactuar. Y otra vez, distintas implementaciones. ¿Sí? Primero la de vector estático. Vamos a mencionar después un poco algunas características del empleado. La implementación con vector dinámico. Y por último, vamos a ver la implementación con nodos enlazados. Bien, empezamos con las características. La principal diferencia que tiene este TDA con lo que vieron recién con Nico es la política de ordenamiento que tiene, que esta se denomina FIFO por First In, First Out. En donde, bueno, en este caso, el primero en entrar va a ser el primero en salir. ¿Sí? Acá yo había notado, esto siempre estoy como por cambiarlo, puse se encola por el final y se desencola por el frente. Miren que final y frente son relativos. Lo importante acá es que se encola por un lado y por el otro se desencola. Bueno, ¿se les ocurre algún ejemplo de algo que maneje esta política? Así, del día a día. ¿El estatus supermercado? Sí. ¿Qué más? No sé, la fila de Spotify. Siempre vos vas sumando, pero primero tiene que salir todo lo que está delante. Bueno, pasamos a las primitivas. Va a tener crear, destruir, encolar, desencolar y yo en una cola voy a poder ver únicamente el primer elemento. ¿Sí? El que está al frente. De todo lo demás no voy a tener noción. Bueno, y también vamos a poder ver si está vacía o no. ¿Sí? Vamos a manejarnos con estas primitivas. Arranquemos con las implementaciones. Vector estático. ¿Sí? Yo acá me dibujé, entonces, este vectorcito, le fui cargando algunos elementos y voy a necesitar ir trackeando en dónde están algunas posiciones importantes. Como, por ejemplo, en dónde está el primer elemento, cuál es mi principio, en dónde está el último y cuál es el final, ¿no? De esta cola. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ahora sumar un nuevo elemento, ¿dónde debería sumarlo? Sumarlo. ¿En qué posición? Atrás del 11. Principio 4.0. A ver. Rebobinemos un poquito. Recién me dijeron que lo podíamos ver como una fila del súper, ¿no? Entonces, si este es el principio de la fila del súper, yo estoy acá pagando y acá atrás mío hay un montón. ¿Dónde debería sumarse alguien nuevo? 4. Si viene y se me pone al lado mío, yo le digo, ¿qué te pasa? Estoy yo. Entonces, tiene que ir para atrás. ¿Sí? Si yo quiero sumar un nuevo elemento, debería incluirlo acá. Claro, se recolaba, ¿sí? Entonces, el 9 va atrás del último y ¿qué hacemos? Bueno, actualizamos las variables que tenga que actualizar. En este caso, solamente fin. Si quiero agregar un nuevo elemento, bueno, lo mismo. Va a tener que ir atrás del 9, el 17 y actualizamos otra vez fin y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo quiero agregar ahora un nuevo elemento? No puedo, no se puede. Bueno, se empiezan a ver como algunas desventajas, ¿no? De tener este vector dinámico, ¿sí? Solamente voy a poder agregar elementos hasta donde me dice el tope. Así que en este caso ya no puedo agregar más nada. Complejidad de esto, de este encolar, ¿qué opinan? O de uno porque sabes cuál es el tope. Muy bien. Bueno, no tope, sino al final. Ahí está. Sí, sí, sí. Muy bien. O de uno. O de uno porque simplemente estoy viendo en dónde está y en dónde me tengo que agregar. Así que no hago ninguna operación extra. Bien. Desencolar. Ahora quiero sacar un elemento de esta cola. ¿Cuál debería sacar? El 4. El 4. ¿Por qué? Porque es el que está al principio. Porque es el que está al principio, claro. Yo estoy acá en la fila, terminé de pagar, listo, me voy, sigue esto. O si lo quieren ver de la otra forma, encolé por este lado, entonces tendría que ir desencolando por este otro lado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero desencolar, únicamente voy a tener que, voy a poder desencolar el 4. Que recordemos que es el único elemento que yo puedo ver de esta cola. ¿Sí? Eso ahora lo vamos a ver, pero sí. Entonces, ¿qué hacemos? Desencolamos el 4 y, como decía antes, tenemos que ver qué variables vamos a tener que actualizar. En este caso le toca principio. ¿Por qué? Porque ya en 0 no voy a tener nada. Entonces, mi nuevo principio va a pasar a estar en la posición siguiente, en 1. Si quiero volver a desencolar, bueno, lo mismo. Sacamos el 4, se fue y volvemos a actualizar la variable de principio. ¿Qué pasa con la posición 0 y con la posición 1? Y si desencola de nuevo con la posición 2. ¿Qué está pasando? Quedan en nul. ¿Quedan en nul? Están vacías. Van a tener basura porque yo saqué mi elemento y medio que, claro, estamos desaprovechando el espacio del vector. ¿Por qué? Porque yo antes tenía un vector que tenía estas 7 posiciones. ¿Por qué? Porque mi principio está acá y mi tope está acá. Pero a medida que voy desencolando, lo estoy acortando porque mi principio está cada vez más cerca que tope. Voy teniendo menos lugar a medida que voy desencolando. ¿No podemos hacer nada? Sí podemos. Y a ver, todos ven que esto es un problema, ¿no? ¿Alguien no lo ve? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien no ve cuál es el problema? Hay algunas soluciones. En particular, vamos a ver 2 ahora. Una es la que están mencionando por el chat y la otra nadie la dijo porque es un poco más rebuscada, pero la vamos a ver igual. Pero antes, quiero preguntarles qué opinan de la complejidad de esta operación. Que, pará, 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 un momento. Así como está, así como yo desencolo actualizo variable, desencolo actualizo variable, ¿qué complejidad tiene? ¿O de 1? O de 1. Bueno, bien, todavía no estoy pensando en ninguna solución para aprovechar ese espacio que me está quedando despericiado. Pero, bueno, ¿qué pasa? Tenemos algunos problemas, ¿no? Con esto porque en algún momento si yo sigo desencolando me voy a quedar sin vector, básicamente. ¿Cómo lo podemos arreglar? Bueno, por un lado tenemos lo que estaban acá tirando al chat, que es ir desplazando los elementos. Entonces, ahora no solamente voy a desencolar y actualizar mi variable, sino que también voy a necesitar ir moviendo uno a uno todos una posición hacia el costado, ¿sí? Es decir, todo lo que está acá lo tengo que correr un lugarcito. Bueno, el 5 para allá, el 8 para allá, bueno, los vas pisando y ahora moviste el lugar que te quedó libre para el final. Y volvés a actualizar, bueno, principio va a quedar en su lugar y ahora se tendría que actualizar fin solamente. Ahora, ¿qué complejidad tiene el desencolar implementando esta solución? O de N, muy bien, porque estoy corriéndome para el costado N veces, ¿sí? N elementos que tengo en ese momento en el vector. Claro, N. Entonces, el desencolar usando esta solución va a quedar en O de N. Ahora, hay una segunda solución que es usar una cola circular. La idea es que pensemos a la cola no como la tira del vector, sino como que su tope, que estaba acá el tope, y el principio, a ver, lo pongo en el otro dibujito, ¿no? Como que pensemos que principio y tope, esto, están pegados, ¿sí? Como una pulserita. Entonces, si yo tengo eso, que acá lo dibujé, este dibujo no sé si ayuda o confunde, después díganme. Pero la idea es que la veamos así, ¿sí? Entonces, ahora mi principio va a ir siempre, bueno, como antes, en donde está el primer elemento que yo tengo. Fin va a estar con el último, pero ahora a tope, en lugar de ir acá, donde termina supuestamente el vector, va a ir inmediatamente atrás del principio. ¿Sí? Vamos a necesitar también otra variable que nos esté trackeando cuál es el tamaño del vector, así yo sé hasta dónde puedo ir para después volver a empezar. Pero la idea es que básicamente tope te vaya como persiguiendo al principio. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora yo quiero desencolar acá, ¿qué número voy a tener que sacar primero? El 5. El 5 porque es el que está al principio. Entonces, desencolamos el 5 y ahora principio, que estaba acá, va a pasar a estar, ¿ven? En donde está ahora el 8. ¿Y qué pasa? Mi nuevo tope, ahora el último elemento va a poder ser encolado acá, ¿sí? Tengo lugar hasta acá. Esa es la idea que me va a pasar a transmitir el tope en esta implementación, ¿sí? Fíjense que acá lo mismo. Desencolo el 5, avanzo principio y lo mismo tope. ¿Bien? Y fin, bueno, quedó quietito. ¿Colo circular entonces tiene menor complejidad porque solo se mueve tope y principio? ¿Qué opinamos? Díganme ustedes. ¿Qué complejidad tiene esto? O de 1, O de 1. ¿Todos coinciden en O de 1? Bueno, ¿a nadie le parece que tiene O de 1 en esto? Porque no depende como antes de los elementos. Muy bien. Están todos atentos. Nadie cayó. Eso de 1. Porque solamente estás sacando el elemento y actualizando las variables que vos necesites actualizar. Así que, bueno, capaz que la otra tiene una implementación más sencilla o más, esta tampoco es tan compleja, pero tenés que ir prestando atención en dónde ponen las variables, pero bueno, ganás un poco más en complejidad. Claro, más intuitiva eso. Bien. Hasta acá, vector estático. ¿Dudos? Claro, sí. Porque vos sabés, vos lo único que sabés es que si fin es igual a tope, ya fin te dice dónde está el último elemento. Si está en el tope, ya no podés guardar. ¿Alguna otra pregunta? Si no, podemos charlar un poquito de vector dinámico, como sería esta implementación. Que las únicas cosas que van a variar acá es que lo vamos a ir ampliando o disminuyendo. Lo vamos a ir cambiando el tamaño como nosotros necesitemos. Pero cuando querramos desencolar vamos a seguir teniendo los problemas que mencionaba recién. ¿Sí? Entonces, la única diferencia, la única ventaja que tenemos acá es que no es que nos vamos a quedar sin espacio como antes sí pasaba, pero bueno, seguimos teniendo algunas cositas acá que podríamos mejorar. Recordemos que para eso está la implementación con nodos enlazados. Entonces, recordemos un poquito que era un nodo, que lo vieron recién con Nico, pero vamos a tener este extract en donde vamos a guardar un elemento que nos va a pasar el usuario, ¿sí? Acá. Y a su vez vamos a tener una referencia al siguiente nodo. O si estamos usando nodos doblemente enlazados, vamos a tener una referencia al nodo anterior y al siguiente. Nada, esto lo ponemos como para que sepan que existe, pero en el trabajo van a usar simplemente enlazados. Así que van a solamente apuntar al siguiente. Entonces, la primitiva crear. Si yo quiero crear una cola, lo que vamos a tener son dos referencias que nos van a ser útiles para disminuir la complejidad de la implementación. Si quieren, después podemos pensar cómo cambiaría si no tenemos alguna de las dos. Pero estaría bueno tener estas dos referencias, ¿no? Una al principio de la cola y otra al final. Es importante que cuando implementen esta primitiva las inicialicen porque podrían ser unos útiles, por ejemplo, para la primitiva de vacío, en donde vos, por ejemplo, podrías consultar si el puntero de principio es nul y ya con eso resolviste la implementación. Porque, ¿qué pasa si yo tengo un elemento? Ese principio va a estar apuntando, obviamente, al primer elemento. Pero, ¿qué pasa si yo no inicializo ese puntero? A ver. ¿Qué pasa? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué problema podría tener? ¿Que no apunta a nada? ¿Tipo que no se reservó memoria? ¿Puede ser? No sé si a nada, pero va a estar apuntando a basura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Basura es distinto de nul. Entonces, cuando yo pregunte, che, al principio, ¿estás apuntando a nul? Me va a decir que no. Por ende, va a interpretar que tengo algo guardado en la cola. Entonces, cuando yo le diga, bueno, a ese elemento, decile que me dé el campo tal, no sé qué, se lo estoy pidiendo a basura y se rompió todo. ¿Se ve? Por eso es muy importante que inicialicen todos los, todo. Bueno, a ver, encolemos algo, encolemos este 4, ¿qué hay que hacer? ¿Qué operaciones harían ustedes con esta cola para sumarle este 4? Claro, basura. No va a estar apuntando a nul, que es lo que necesitamos. O sea, apunta a cualquier cosa. A ver, creamos el nudo y lo inicializamos. Luego, principio y fin apuntan al nudo que vamos a agregar. Bien. ¿Qué haría tú? Lo inicializamos. ¿Qué haría tú? El puntero del nudo tendría que ser nul también. Creo que quiere decir eso. Bien. El puntero del nudo tendría que ser nul. Muy bien. Entonces, estaban diciendo que principio va a tener que apuntar a este nudo, final también. ¿Qué falta? Inicializar el puntero del nudo. Muy bien. Entonces, bueno, listo. Ya sabemos encolar. Ah, bueno. Acá encolé más cositas. ¿Es válida esta cola? ¿No es válida? ¿Qué opinamos? Sí, es válida. ¿Alguien más? Nadie va a decir más. En realidad, tipo, a nosotros nos interesa lo que se guarde en cada nodo. Porque yo entiendo ahí que lo que guardas en ese nodo es nul. Ahora no sé si importa. Claro. Bueno, esto está como para ver que a nosotros en realidad, a ver, cuando estamos desarrollando nuestra función, vamos a recibir un elemento y vamos a, por otro lado, crear nuestra cajita nodo, guardar ese elemento, inicializar su puntero, como hicimos acá, sumarlo, bla, bla, bla. Pero yo en ningún momento voy a agarrar el elemento del usuario y validarlo y ver, che, a ver qué guardaste. Porque en realidad no tengo ni idea de lo que está guardando. Entonces, es un tema del usuario si ver qué tiene que guardar. guardar él ahí, nosotros no vamos a validarlo, ¿sí? Porque muchas veces, capaz que están haciendo los trabajos y se fijan, che, si el elemento es nulo, lo descarto y no. No agarramos lo que nos pasa y lo guardamos. Para eso están como los contratos que hay que poner en el punto H. Como, che, mirá, yo te doy esto para que lo uses de esta manera, vos, fíjate, debe cumplirlo. Pero, bueno, digamos, a nosotros no nos importa lo que nos pasan, nosotros agarramos y lo guardamos. O sea, que a nuestros ojos esto sí es válido. Porque yo agarré y puse todo lo que vos me pasaste. Entonces, bueno, ahora, tengo algunos noditos más en esta cola y quiero sumar este otro. ¿Qué operaciones hay que hacer acá? ¿Qué acciones? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo haremos? El puntero del menos uno lo haces que apunte al nudo, ¿no? Y después moves el final al que acabas de agregar. Bien. Bien. Y el 13 lo apuntas a nul. Muy bien. Muy bien, muy bien. Está nul. Entonces, tenemos que hacer esas tres cositas. Primero, mucho, muy importante, este en nul. Y después tenemos que mover estos dos punteros, ¿no? Entonces, por acá me decían que el final ya no tiene que apuntar a este último, sino que ahora va a tener que pasar al nuevo, o sea, a este 13. Y después tengo que reapuntar este puntero acá, ¿no? Entonces, voy a ir a principio, voy a recorrer todos los nodos, llego al final y lo engancho. ¿No lo podés hacer con el nodo final? ¿Alguien no ve que hay algo raro en eso que mostré? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo raro? ¿Cuál es el problema? No entendí lo de recién. Bien. ¿Entendiste que hay que hacer dos cosas? ¿Por qué recorres todo? Bien. Es que ese es el problema. No hay que recorrer todo. Está mal. Porque estamos teniendo una complejidad de cuánto. Si vas a recorrer todo es la cantidad de, bueno, N, tope, ¿cómo querés decir? O de N. ¿Todos ven eso? Sí. Porque si yo primero reasigno este puntero, ya perdí este último que es al que yo le quería reasignar su puntero. Entonces, cuando yo reasigno este final, ahora las únicas referencias que voy a conocer son este final que me está apuntando a 13 y principio que todavía me está apuntando, lo tengo apuntando a 4. Pero ya perdí la referencia a este menos 1. Entonces, ¿quién conoce a menos 1? Y lo conoce a este. Pero yo tampoco lo conozco a ese. Bueno, ¿quién lo conoce? Y lo conoce a este. Solo conozco a principio. Entonces, voy a tener que meterme por principio e ir avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el siguiente es nulo. Cuando el siguiente es nulo, yo ahí ya sé que llegué al final. Entonces, cuando llegué al final, recién digo, uh, bueno, te reasigno a vos. Bueno, eso es lo que no queremos que hagan porque tienen mucha complejidad. ¿Qué diferencia entre nodos y lista de nodos sería como trata en el final? No, o sea, nodos son estos. Y vos podés usar los nodos para implementar las distintas T-apps. No sé si se sigue en la pregunta. Pero nodo es lo que vos usás para implementar pilas, listas y colas. ¿Sí? Entonces, bueno, se ve, uh, es polio una banda. Acá, nos quedamos acá. Entonces, ¿cómo lo deberíamos hacer? ¿Cómo lo deberían hacer también en el trabajo práctico? Bueno, al revés. ¿Sí? Presten atención en eso porque no les va a perder memoria y no va a pasar nada, pero la complejidad va a estar mal. Entonces, estábamos de acuerdo en que había que redireccionar estos dos punteros. Bien. Hagámoslo en el orden inverso. ¿Por qué? Porque yo ahora, así como estoy, con mi referencia de principio conozco a 4, pero con mi referencia de final conozco a este. A este donde está menos 1, que es al que yo le quiero redireccionar su siguiente. Entonces, primero voy a hacer eso. Ya que tengo menos 1, lo agarro y le digo, che, con tu siguiente apunta al nodo que tiene a 13. Entonces, hago eso y una vez que ya lo sumé, con el puntero del final, ahora sí voy a ir al siguiente y voy a apuntar a 13. ¿Sí? Claro, primero apuntas con el dedo. ¿Todos me siguieron? ¿Alguien necesita que lo vuelva a explicar o lo que fuera? ¿Se entendió? Si alguien se perdió, me avisa, ¿eh? No pasó nada, lo volvemos a ver. Complejidad. ¿Esto cuánto cuesta? ¿O de uno? Yo no entiendo por qué está el puntero a final en cola y en pila no. ¿En cola y en pila no? Y en pila estás desencolando y encolando por el mismo lugar. Ah, y lo que les quería contar también era, vieron que al principio dije, bueno, estaría bueno que tengamos una referencia a principio y otra a final. ¿Qué pasa si yo tengo solamente la referencia del principio y no tengo esta del final? Por ejemplo, ahora, cuando quiera encolar. Ahí sí tendrías que buscar, ¿no? El final. Bueno, exactamente, vamos a tener que sí o sí pasar por todos los nodos porque ya no voy a tener lo que tenía antes apuntando al último, ¿sí? Entonces, la diferencia en eso está, de nuevo, en la complejidad. Entonces, quedamos en complejidad de esto con esas dos referencias o de uno. Bueno, bien, ahora, si queremos desencolar, ¿qué desencolarían primero? Cuatro, el principio. Bien, ¿por qué? Porque estamos acá delante de todo, en la fila del súper, entonces, yo ya terminé, tiene que salir este. Por ende, el nuevo principio pasaría a ser siete. ¿Tenés que mover el puntero y después eliminar el cuatro? Ok, hagamos eso y no leamos todavía lo que están diciendo los demás. Entonces, movamos el puntero, como acá, y ahora elimino el cuatro. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo lo elimino el cuatro? ¿Cómo hago? Ya perdimos la referencia. ¿Por qué? Primero movimos la variable del principio. ¿Se ve? Es importante prestar atención en cuándo hacemos cada cosa. Ya nadie conoce a cuatro. Antes lo conocía yo, con esta referencia. Pero si yo hago esto, no, no, tranqui, tranqui, está porque pasa esta diapo. Y, bueno, la muestro así, freno, porque no quiero que les pasen el trabajo. Entonces, ¿qué pasa ahora? No podemos liberar el cuatro. Ya. ¿Cómo deberíamos hacer? Bueno, ahí estuvieron tirando algunas cositas. Podemos, con una variable auxiliar, guardarnos la referencia por un momentito de ese nodo. Entonces, yo le digo auxiliar, che, guardame este cuatro mientras yo reasigno la referencia de principio al que va a ser mi nuevo principio, que es este siete. Y ahora sí, que ya tengo la cola con los nodos, con las referencias correctamente puestas, puedo decir, bueno, ahora sí libero al cuatro. ¿Por qué? Porque el cuatro ya lo está conociendo alguien que es este auxiliar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya él. Complejidad de esto. ¿Sí? O de uno. Bien. Porque, ¿qué estamos haciendo? Creando este auxiliar, me guardo la referencia, avanzando la variable. Son todas operaciones chiquititas. O de uno. Y eso fue todo el teatro de la cola. ¿Preguntas? Bueno, fue bastante rapidito. ¿Sí? Algo que no haya quedado claro. Alguno se perdió en algún lado. Alguno no entendió por qué el orden de lo que fuera. Miren que es importante. ¿Todo perfecto? Bueno, estas diapos, y bueno, todas las diapos, están subidas en el drive del curso, ¿sí? Así que cualquier cosa pueden chequear ahí. Ahí el auxiliar le pasaremos a la función de desencolar. No, el auxiliar es una variable local de tu función. No necesitas pasarle a tu desencolar un auxiliar. Sí, lo que capaz aparece en otras entregas, siguen listas y amigos. Lo que capaz aparece en otras entregas, que no sé si decirlo para marearlos. A ver, yo acá estoy guardando numeritos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quiero guardar, qué sé yo, un Pokémon que está guardado en el hip? Bueno. Cuando yo guarde en pilas, colas, amigos, cosas que están guardadas en el hip, cuando quiera desencolar, voy a tener que liberar de alguna forma esa memoria de ese elemento. Pero, ¿qué dijimos al principio? Nosotros no tenemos idea de lo que está guardando ahí el usuario. Entonces, en esos casos, a la función desencolar, sí, le van a tener que pasar a lo que llamamos destructor, que es una función que sabe cómo liberar la memoria de ese elemento. Que esa función la va a hacer el usuario, que es el que sabe qué está guardando ahí, y te la va a pasar a vos. Va a decir, toma, esto se destruye de esta forma. Entonces, vos, desde el lado de la implementación, lo único que haces es agarrar la función, agarrar el elemento y pasársela. Y nada más. Pero, bueno, creo que en lista eso no está. Así que, por ahora, pueden quedarse tranquilos. Creo que aparece más adelante. Ese es un solo igual. Miedo, no, no, no. Va tranqui. Con confianza. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Nico, vos estás por ahí. Seguí en otro break. Ah, mutearon. Sí, estoy. No sé, hacemos un mini break, entonces, o le damos, chicos. Sí, sí, en cualquier... En cualquier... En mucho llanto. Quiero llanto. No, dale, dejen de llorar. Dejen de llorar. Se están haciendo. Ahora bien. No me dijeron que me dijeron reír. Sí, perdón, listos. Así que nada, nada, nada. Vamos. Tres minutos. Vale. Bueno, tres minutos. Venimos acá a las 8.07, según mi ruido. Bueno. Listo. Bueno, gracias, Valen. Y venimos en tres minutos, gente. Vale. Gracias, Valen. Gracias, Valen. Gracias, Valen. Gracias, Valen. Gracias, Valen. Gracias, Valen. Bueno, gente, vamos a ir yendo. Perdón que pongo un break tan chiquitito, pero si no... Lo que no quiero es dejarlos hasta más allá de las 9. Y si bien le podemos meter gas, no quiero que no quede... O sea, quisiera poder terminarlo a tiempo para respetar su tiempo también y sus horarios. Igual, perdón, que... Igual listas no es como muy... O sea, nos tomaron listas en Fundamentos con Méndez en la 0.5 el 4 y pasado, ¿viste? Sí. Y no era tan complejo. O sea, comparado a los que vimos recién, es un poquito más simple. A ver, las listas las van a tener que hacer con el mismo método de lo que vieron recién de nodos. Claro. Ok, mejor. O sea, siempre y cuando a ustedes les resulte tranqui y fácil, yo soy feliz. Sí, es que más que ni igual vimos listas enlazadas, pero sí, es que hace lo mismo. Excelente. Ok. Igualmente, 50 minutos es poco tal vez para ir por todo, si es que tienen dudas y preguntas. Tal vez si no tienen dudas y preguntas estamos todo bien, pero no importa. A ver, a nosotros en esa ya vivimos, claro, pero ese tema no nos corrigieron. Listas, ¿qué es eso? Se come. Bien. Bueno, misma modalidad que con lo anterior de pilas. ¿Seguimos grabando, no? Sí, seguimos grabando. Misma modalidad que con lo de la pila. Puedo llegar a confundirme pila y lista. Ahora vamos a hablar de listas, pero piensen que fueron dos clases pegaditas. Para ustedes, chicos, ¿qué es una lista o qué ejemplos prácticos de lista conocen? Hago un pin y paréntesis. Este TDA, que después lo van a ver obviamente en objetos, en el laburo se usa un montón. Pila y cola son casos muy particulares, pero la lista la van a usar en 10.000 lugares, de acá en adelante. Así que, a ver, las listas son como súper feas de entender al inicio, pero son como lo mejor que te puede pasar. Sí, lista ordenada y desordenada, o sea que no importa el orden. Sí, en este caso particular no nos importa el orden hasta que vean la clase de ordenamientos. Algo que no importa en qué está primero, qué está último. Sí, probablemente no nos importa ya qué está primero, qué está último. Pero hay algo más. En la pila y en la cola yo no podía acceder a cualquier tipo de dato. En una lista sí voy a poder agregar, no solo acceder a cualquier posición de dato, de información, sino que voy a poder meter cosas en el medio. Las listas obviamente se usan para hacer listas. Se usan muchas veces para resolver problemas de polinomios o para representar polinomios, aunque no lo crean. Como les dije, se puede ver y se puede acceder y se pueden editar las posiciones intermedias, lo cual es totalmente distinto a lo que era la pila. Lara dice algo que no importa, que esté primero, que esté último. Ah, sí, ya lo había leído, perdón, pensé que no lo había leído. Una mini pregunta. Un tren, por ejemplo. ¿Se lo puede pensar como una cola o como una pila? Viajaron en tren, la mayoría, no todos, algunos. Supongo que vieron trenes. Tiene una máquina delante de todo y tiene vagones en el medio. ¿Se puede tratar como una pila o como una cola? Se supone que puede ir a cualquier vagón. Exacto, y no solo eso, sino que los vagones también del subte son intercambiables. Es decir, que no es necesario no poder accederlo. Si el gamer ha dicho, sí, lo podemos representar como una cola o como una pila, ahí ya estábamos un poco más complicados. Y como la parte gamer, muchas veces se usan listas para traqueos de sistemas de partículas, por ejemplo, en donde obviamente puedo acceder a cualquier tipo de la parte de la partícula y tengo que hacer interactuarlas, no necesito ir con la primera o con la última como en pilas y colas. Si voy muy rápido, avísenme. Obviamente yo tengo en cuenta que tal vez no tenemos tanto tiempo y por eso vuelo y tal vez nos queda corta la clase. Así que ustedes interrúmpanme o díganme, Che, Che, Nico, repetí esto o esto no me quedó claro. Por las dudas. Igual a los otros tipos de datos que vimos hoy, agrupa elementos. O sea, sigue teniendo uno de los objetivos que es agrupar elementos. Y ahora vamos a decir o vamos a hablar de estos elementos como elementos dentro de la lista. Y se va a decir que como podemos acceder a toda o podemos ver toda la totalidad de la lista, podemos hablar de la noción de sucesor. Cada nodo va a tener un sucesor y cada nodo también va a tener un predecesor. Esto no significa que va a dar más de un puntero necesariamente, sino que como yo ahora puedo ver todos los números en este caso dentro de esta lista, yo puedo decir que el 6 tiene como sucesor el 2 y como antecesor el 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según esta lista la forma de cargarlos es de izquierda a derecha en este gráfico de vuelta. Pero tenemos esas nociones ahora. A diferencia de la pila o de la cola, nosotros podemos crear, bueno, eso igual que todos, pero además de poder insertar, nosotros podemos insertar dando una posición, algo que antes en las otras estructuras no podíamos hacer. Es decir, yo puedo insertar al final o al principio, como en una cola o como en una pila, pero también puedo insertar en una posición y, dado un índice y puedo insertar un elemento en esa posición. También tenemos vacía. Chequea si la lista está vacía o no. También tenemos destruir, como todo cualquier otro TDA. Tenemos una función de eliminar y acá, de vuelta, así como en la pila y en la cola, podíamos eliminar el primero o el último elemento, depende de cómo codeábamos pila o cola. Además de eso, yo puedo eliminar en cualquier posición de una lista. Y por último, podemos además ver un elemento. ¿Se acuerdan que nosotros en la pila, por ejemplo, teníamos la operación tope? En este caso, vamos a tener la operación buscar. Puedo buscar un elemento dentro de una lista. Eso antes no era una posibilidad en la cola y en la pila, porque la cola y la pila solo me dan información del elemento que estaba o en el tope de la pila o en la primera posición de la cola. En el caso de una lista, yo puedo buscar, puedo preguntar por un elemento y la lista tiene que poder tener la capacidad de buscar ese elemento a lo largo de toda su estructura. A ver, veo el chat. No entendí por qué lo asociaste con un polinomio al principio. Ah, porque es una... Vos podés resolver polinomios y podés representar polinomios con listas. No me voy a meter en eso, pero es un comentario solamente. Es un uso. Como el browser para la pila. Digámosle. Maxi, ¿y cómo insertamos un elemento en una lista sin caer en la complejidad ODN? Te estás adelantando, ya lo vamos a ver. Spoiler alert. Vas a tener complejidad ODN. Usándonos dos, claramente. Ah, ok. Bien. Implementaciones. Lo mismo que veníamos viendo con pila, solo que con la hermosa ventaja de que, además de que tenemos poco tiempo, vamos a saltar directamente a la implementación que más nos interesa, que es la lista de nodos. ¿Por qué? Porque la verdad que un vector estático y una lista son bastante parecidos, un vector dinámico lo mismo, entonces la idea es verlo implementado como lista de nodos. Una última cosa, ayuda para el TP si quieren, eliminar un elemento o extraer, sacar un elemento y agregar un elemento al principio o al final, dentro de una pila son casos particulares, dentro de una lista lo podés hacer en cualquier parte. Si ustedes son lo suficientemente inteligentes, o probablemente Lucas se los dé un poco más en bandeja, pero ustedes podrían darse cuenta que hay uno de estos tres TDAs que es el TDA más general y otros dos TDAs que son el caso más particular. Entonces con uno podrían potencialmente codear a los otros dos. Se los dejo picando, obviamente en la práctica seguro con Lucas lo ven, pero se los dejo ahí picando. Si bien no vamos a ver implementaciones de vector y vector dinámico, sí vamos a ver distintos tipos de listas. En el TP ustedes van a tener que hacer una lista simplemente enlazada, pero nosotros también vamos a ver ciertas variaciones como lo son la doblemente enlazada, la circular y aunque no aparece acá, la circular doblemente enlazada. ¿Sí? No se asusten, no lo van a tener que codear, pero sí me gustaría que lo entiendan de cómo son. Van a ver que son casos también particulares dentro de una lista, pero vale la pena saberlo. Perdón. Entonces, vamos directamente a listas simplemente enlazadas, ¿ok? Antes de arrancar con esto, ¿alguna duda de la parte teórica de conceptos? ¿Quedó claro que es una lista? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Funciones que tienen? Bla, 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 bla. ¿Todo claro? No. ¿No quedó claro o no había dudas? Ya me olvidé de la pregunta que hice. Es muy tarde. No hay dudas. Genial. Bien. Entonces, lista simplemente enlazada, la vamos a implementar con nodos, como dijimos. Cada uno va a tener una referencia al nodo siguiente, al siguiente nodo que se agrega. Y la lista solamente va a mantener una referencia al primer nodo, ¿ok? Acá hay una variación. En algunas bibliografías van a poder ver que hay referencia al primer nodo y al último nodo. Yo en particular elegí no hacer esa representación, pero la realidad es que simplemente es tener que tener un puntero más al final de la lista. ¿Cuándo voy a reservar y liberar memoria? Voy a reservar memoria para cada nodo nuevo que tengo que agregar. Voy a liberar memoria para cada nodo que yo tengo que destruir. Es decir, ventaja, la memoria no debe ser contigua. Todo esto ya lo sabían de lo que era la implementación con pilas, ¿ok? Entonces, van a haber un gran paralelismo con pilas, obvio. Pero hay algunas cosas que van a cambiar. ¿Qué va a ser una lista? Va a ser un, de vuelta, va a ser un puntero que va a ser una referencia al primer nodo, o lo puedo llamar directamente el nodo primero, primer nodo, primer guión bajo nodo, como quieran. Y cuando se inicialice, se va a inicializar en null. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos ningún elemento dentro de la lista. Es decir, está vacía. En el momento en donde insertamos un elemento, por ejemplo, el 4, creamos un nodo, un tda nodo, le agregamos el valor, que es 4, o le referenciamos el valor, si es un puntero. Este puntero va a ser una referencia al nodo siguiente, que por ahora no tenemos, así que va a ir directamente a null. Y por último, el primer nodo, dado que la lista estaba vacía, va a apuntar al nodo que acabamos de crear. ¿Bien? Yendo un poquito más rápido, si insertamos elementos al final, por ejemplo el 6, lo que yo hago es creo el nodo, le agrego su valor, y ahora el último elemento, porque esto es insertar elementos al final, va a ser apuntado por el último elemento de la lista. En este caso solamente tenía tamaño 1, ergo, entré por acá, recorrí este al final, que tenía solamente el 4, y ahora agregué el nuevo nodo, que es 6. Yo no voy a escribir null en cada una de las cajitas, porque es un montón, pero se sobreentiende que si acá no hay nada, es porque este nodo no está apuntando a nada, es decir, está apuntando a null. ¿Bien? Agrego otro nodo, bueno, acá lo agregué, yo también no me decido. Agrego, creo el 10, vuelvo a entrar por acá, voy hasta el final de la lista, que era 6, y agrego el nuevo nodo, que es 10. ¿Sí? Se entiende cómo sería esto para insertar al final. ¿Correcto? Hasta ahora nada nuevo. La diferencia que tenemos con la lista es que ahora yo, por ejemplo, podría decir agregar el elemento 22 en la posición 1. Originalmente la posición 1 es esta, 0, 1, 2. ¿Correcto? Si ahora el 22 tiene que ir en la posición 1, entonces yo tengo que entrar por acá, esta es la posición 0, entonces en la siguiente posición yo voy a tener que insertar el elemento, porque quiero guardarlo en la posición 1. Una de las cosas que a veces hacen es, ustedes van felizmente, dicen, ah, el próximo elemento tiene que ser 22, y qué problema me acabo de encontrar acá. Perdiste la referencia. Exactamente. Perdí la referencia, ¿a qué? A toda esta parte de la lista, el 6 y el 10, se quedaron desconectados. ¿Ok? Entonces, primer cosa, tener cuidado. Podés usar un auxiliar, sí, totalmente lo podés hacer, o yo también les voy a mostrar una alternativa donde no necesitarían, en este caso, hacer un nodo auxiliar. Yo podría directamente entrar por acá, sé que esta es la posición 0, sé que la siguiente referencia, y la puedo tomar, es el 6, entonces, que es la posición 1, ya de antemano el nodo que acabo de crear, utilizo esta referencia para referenciar el 6. ¿Sí? O sea, utilizo el nuevo nodo, que voy a tener que agregar y acoplear ahí, como seteo su siguiente nodo, como el 6. Y ahora sí, en el nodo en el que yo estaba parado, que es el 4, es la posición anterior a la que yo tenía que asignar, redirijo y apunto el nuevo nodo que tengo. Esto es una opción, Nico, me resulta más fácil utilizar un nodo auxiliar. Usen un nodo auxiliar. Yo les estoy mostrando la versión más chiquitita, más óptima, comillas, en óptima, de cómo lo podrían hacer. ¿Bien? Dudas, preguntas. Se sobreentiende que agregar al principio es la misma lógica, ¿no chicos? O sea, si hubiera por las dudas, porque hoy estuvieron preguntando varias cosas, suponiendo que yo tengo, quiero agregar el nodo 1, misma lógica con esto, como va a ser en la primera posición, simplemente esta referencia la tengo, así que apunto al 4, y ahora esto va a apuntar acá y esto se tacha. Todos ven eso, ¿no? O sea, caso borde de principio y final estaría relativamente cubierto. Bien. María pregunta, o sea, sería el primero apunta, el primer apunta a uno más adelante de él y luego el anterior apunta a él. Sí. Sí. Siempre lo que más te va a convenir es hacerte un dibujo. Antes de empezar a codear cualquier cosa, venís, te pones un caso base, como lo planteé yo acá, de decir, bueno, imaginemos que es un caso del medio y cómo lo haces. De vuelta, no están obligados a no usar nodos auxiliares. Alguien lo puede resolver diciendo, che, yo tengo un nodo auxiliar y apunto al 6 y ahora el 4 apunta al 22 y el 22 apunta a esta referencia que tengo acá, es decir, que no la perdí y luego mato este nodo, mato a esa variable. Ya está. No hay ningún problema. Es válido. Yo solo les estoy mostrando alternativas porque está bueno que ustedes piensen en posibilidades, en cómo hacerlo mejor o peor o más óptimo o utilizando cosas. ¿Bien? Entonces, esto ya lo vimos. Tuki. Ahí vamos. Ahí va. ¿Se entendió entonces la inserción en una lista simplemente enlazada? Bien. Ahora vamos a eliminar. ¿Cómo vamos a eliminar? Imagínense que voy a intentar eliminar el mismo elemento que yo recién agregue, que es el 22. Es decir, no elimino ni al principio ni al final, pero elimino algo en el medio. Eliminar algo en el medio es el caso más complicado, entre comillas. Primer cosa que ustedes hacen a veces felizmente, borran acá. ¿Qué problema tenemos acá? Es que de vuelta la lista nos quedó trunca. Yo no puedo acceder de ninguna manera a los valores del 6 en adelante. Exacto. El 4 no está conectado al 6, perdí referencias. Otra cosa que hacen es hacer esto. Van, saben que la siguiente posición es la que tienen que eliminar, entonces ya dicen, bueno, acoplo el 4 al 6 y acá, ¿qué pasó? Perdimos también la referencia. No a toda la lista, pero perdimos una referencia al nodo que queremos eliminar y no lo liberamos, entonces seguimos teniendo problema, Valgrin nos va a decir, che, esto no va. Bien. Solución, utilicemos un hermoso nodo auxiliar, apuntamos al 22, ahí hacemos el cambio de punteros y el 22 se nos va. Dudas, preguntas sobre eliminación. Se entiende por las dudas, voy a hacer el repaso por los casos base, que si yo quiero eliminar el último elemento, por ejemplo, ¿cómo encuentro el último elemento? Entro por acá, ¿tiene siguiente? Sí, anda para allá. ¿Tiene siguiente? Sí, anda para acá. ¿Tiene siguiente? No, listo. Este es el nodo que tengo que eliminar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya que estoy parado en el 10, si borran el 10, el problema es este puntero. Este puntero ahora está apuntando a memoria vacía, entonces, de vuelta, van a utilizar un... Uf, si escuchan un ruido, es mi vecina bajando la persiana. Van a utilizar un puntero auxiliar, esto lo pasan a nul, y esto lo eliminan. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Eliminar el 4 es literalmente lo mismo que eliminar el 22, solo que en vez de haber un nodo antes está este puntero. El auxiliar sería un puntero al nodo. Exactamente. Cualquier auxiliar que ustedes vean acá, mejor lo pongo acá, es un nodo asterisco. ¿Sí? A mí me quedó una duda. Dale. Cuando querés insertar, como en la lista podés insertar un elemento en cualquier posición, ¿cómo sabés en qué posición insertarlo? Si querés en la segunda, por ejemplo. Mirá, acá tenés que tomar una decisión de negocio, ponele. Ya me imagino a dónde querés ir, imaginate que... Olvídate el 22 en este ejemplo. Por ejemplo, ponele que vos le decís insertar el 14 en la posición 40. La lista no tiene posición 40. Acá vos podés, opción 1, decir, che, el vector solamente tiene, la lista solamente tiene 3 posiciones. O simplemente podés decir, ok, no tengo posición 40, pero lo voy a agregar acá al final. Es decir, lo pones acá. ¿Sí? O también vos podrías decir, o agregar una primitiva a la función, una función, perdón, al tda lista que diga cantidad de elementos. Entonces, como estos elementos sí son accesibles, los de lista, podrías decir, ok, hay una función que es cantidad de elementos, que lo que va a hacer es, opción 1, proporcionarme recorriendo la cantidad de elementos que hay, o vos guardás en una variable que diga cantidad, que va a ser un entero, la cantidad de elementos que tenés, entonces rápidamente lo sabés. ¿Sí? ¿Era eso a donde apuntabas? Sí, era justo esto. Ok. Había gente que una vuelta me había propuesto, bueno, si esto le decís que sea la posición 40 y no tiene, crea vacíos hasta la posición 40. Eso ya es un montón, pero es muy dependiente de lo que ustedes tengan que solucionar, o del problema que tengan que encarar. No está exactamente mal, pero es raro. Si podés repetir la animación de eliminar posición, me ayudaría. ¿La de eliminar posición correctamente, Eduardo? Sí, ok. Elimino un elemento, esto no, esto tampoco. La eliminación sería, utilizás un nodo auxiliar, apuntás al nodo al que querés eliminar, redirigís el nodo anterior al nodo siguiente, ya salteando el nodo que vas a borrar y voy a, ah, este es el marcador, perdón. Y eliminas, ¿sí? Tiago pregunta, ¿cuándo es el último? ¿No podrías eliminar el 10 y después hacer que el puntero apunte a nul? Sí, podés hacer eso, pero tendrías que justo codear el caso base para cuando estás eliminando el último elemento. Te conviene siempre codear cosas genéricas. Porque ahí tendrías que chequear que es la última posición y tener todo un algoritmo separado para estas situaciones. No le veo la utilidad. No sé si me entiendes. Más dudas, más preguntas. Es más fácil con el auxiliar. Totalmente de acuerdo. Yo les tengo que mostrar otras posibilidades. Ustedes tienen que imaginarse otras posibilidades. De hecho, muchas bibliografías tienen los casos más óptimos porque antes la memoria no era tan barata. Y si codean a nivel chipset, hoy en día, en una placa muy, muy rudimentaria, puede seguir pasando que no tengan espacio para memoria auxiliar. Es más, la materia que tiene temática de Pokémon. Los Pokémon venían en unos cartuchitos super viejos. De hecho, hay un meme que explica que la imagen de Arbok, que es un Pokémon, que está en Wikipedia, que pesa 300 kilobytes, todo el juego entra en esa imagen. Todo ese juego pesa menos que 300 kilobytes. Imagínense que en ciertas situaciones, cuando codean a un nivel de chipset tan chiquitito, o de memoria tan escasa, ustedes a veces no pueden decir, ah, bueno, creo un puntero auxiliar o creo una variable más para guardar esto. De hecho, muchos de los glitches de juegos viejos, se basan en que reutilizaban el mismo espacio de memoria para distintas cosas. A veces a los programadores se les olvidaba resetear la memoria de ese espacio, o algo, y ahí había un glitch, porque como había información previa, la utilizaban para hackear o chitear o aprovechar un glitch en un juego. Eso sigue pasando hoy en día, solo que ya hay memorias RAM enormes en computadoras, pero mi signo es un espacio de memoria en el mapa, donde mi signo no es mi signo, es mi sign number, donde quedó basura, y como quedó basura y encuentro un Pokémon, y no hay un Pokémon en ese espacio de memoria, es un número random, es basura, es literalmente basura dentro de la memoria. Son cosas muy zarpadas, pero bueno, por eso yo también les muestro, porque en la bibliografía van a encontrar casos muy óptimos, y dicen, pero ¿por qué no pone un auxiliar y se deja de joder? porque a veces no era la posibilidad. Si algún día codean con electrónicos o van al club de robótica, van a ver que a veces no es tan barato crear nuevas variables y toda la pelota. Todo armado en Assembler, Generación 1, sí, por algo andado así, igual anduvo muy bien para lo que era, es imposible siquiera que tengamos un juego así, porque adaptaba a PC y pensaba, sí, total, shiny, no sabía lo de los shinies, pensé que los shinies literalmente eran una versión extra. Accediendo a cada nodo con un ciclo, punteros de los nodos, no me imagino cómo iría accediendo a cada nodo con un ciclo, o sea, los punteros de los nodos, con un while, o sea, no sé si estás preguntando del Pokémon o de acá, si estás preguntando de acá, con un ciclo while, mientras que acá, inserte condición de corte, si querés ir al final, mientras que el siguiente sea distinto de null, vas a tener que avanzar. Si vos te guardaste en una variable la cantidad, con un ciclo for, podés recorrer todo. No sé si eso responde la pregunta. Un problema de memoria causaba que se rompa el color del modelo. Ah, mirá, haciendo lo shinies, no lo sabía. Bien, todo el resto de cosas, o sea, está vacía, lo saben, es lo mismo que vimos con pila y cola. Función buscar, es, de vuelta, es lo que le dije recién a Guido, es recorrer y preguntar por los valores. While, el valor no lo haya encontrado, o no haya más números, o haya llegado a la cantidad máxima de esto, recorrer. Estoy buscando el 10, 4 es igual a 10, no, agarrar nodo siguiente. 6 es igual a 10, no, agarrar, tiene nodo siguiente, sí, pasar. 10, ah, listo, lo encontré, ya está. O, estoy buscando el 11, llevo acá, 10 es igual a 11, no, tiene el siguiente, no, o llegué a la cantidad máxima, listo, no existe el dato. Antes de que pase a doblemente enlazada, ¿alguna duda, pregunta? ¿Estamos bien? Nada de nada. Joya. Lista doblemente enlazada. No es nada nuevo, pero acá sí vamos a utilizar los nodos con dos punteros. ¿Ok? Es la misma lista de siempre, solo que ahora, además de tener un puntero hacia el sucesor, vamos a tener un puntero hacia el antecesor. ¿Qué significa? Que los casos bordes, el primer elemento y el último elemento, nunca van a tener estos, el puntero al antecesor en el caso del primero, y el puntero al sucesor en el caso del último, van a apuntar a nada. Lo que está en el medio está linkeado, y la ventaja que nos da esto es que no solo podemos entrar por acá e ir hacia del 4 al 6, sino que podemos volver del 6 al 4, cosa que con esta lista no podíamos hacer. Yo cada vez que quería llegar a un elemento, tenía que entrar y viajar hacia la derecha. ¿Sí? ¿Cuáles son los casos de uso de doblemente enlazados? Cualquier caso de uso en donde vos tengas que ir y volver sobre una misma estructura y quieras hacerlo de una manera óptima. Es decir, si vos te encontrás con la operación de búsqueda, y no solo con una operación de búsqueda, sino que tenés que hacer alguna acción subyacente, donde estás parada en un nodo y tenés que volver, te conviene más esta estructura, porque de acá yo puedo volver. Si vos tuvieras que hacer eso mismo acá, yo llego al 10, pero si quería ir al elemento anterior, al posición 1, tengo que volver a entrar acá y llegar hasta la 1. Si quiero entrar en la posición 2, te voy a entrar, posición 2. 0, entrar y posición 0. Con esto, no. Casi que hasta te podría decir cualquier secuencia de imágenes tipo película. Literalmente una película es una lista enlazada de imágenes con X formato una atrás de la otra. ¿Se entiende? No hay problema. Y, obviamente, nosotros tenemos el control en la peli donde puedo ir, o en Netflix, donde puedo ir tranquilamente para atrás. Si eso estuviera hecho de esta manera, imagínense, imagen 1, 2, 3, y estoy acá y quiero ir para atrás, el sistema tendría que entrar y reproducir toda la peli rápidamente hasta ese punto. En cambio, acá es tan simple como decir, andale imagen anterior. O 20 imágenes para atrás, tipo 5, bueno, no, 20 imágenes, no. No, 300 imágenes para atrás que son 10 segundos, suponiendo la peli va a 30 FPS. No los quiero confundir. ¿Se entendió? Bien. mueven los punteros de forma tal que el 6 tiene su antecesor, el 4 tiene su sucesor, pero esta lista quedó trunca a pesar de que yo moví los punteros de una manera y pude llegar al 6. Ahora ya no puedo llegar al 6, el 22 nunca va a poder apuntar hacia allá. O sea, puede apuntar al 4, pero a la hora de apuntar al 6 no lo puedo rescatar. Opción, la mejor forma sin vectores auxiliares sería el nuevo nodo va a apuntar su sucesor a la posición actual y el antecesor a la posición anterior a la que va a ir. Y ahora el nodo anterior a la posición que estoy reemplazando va, bueno, lo hice distinto en la PPT, el nodo siguiente, perdón, el nodo de la posición actual va a apuntar al nuevo nodo y el nodo anterior a la posición actual que estoy reemplazando va a apuntar hacia el 22. Esto es un claro ejemplo de que tienen que tener un gráfico, tienen que anotar los pasitos que están haciendo y después pasarlo a código. ¿Sí? ¿Más o menos me siguen? Muchas veces pasa que como saben que no lo tienen que codear, no preguntan, tal vez debería decir que no lo tienen que codear al final, pero bueno, hoy no es ese día. Obviamente, para borrar, lo mejor siempre va a ser utilizar un nodo auxiliar, así no tenemos que preocuparnos por esta referencia. Y a partir de acá es el 4, que es el nodo anterior a la posición que estoy borrando, va a apuntar a la posición siguiente a la que estoy borrando y la posición siguiente a la que estoy borrando va a apuntar a la posición anterior a la que estoy borrando. ¿Sí? Todo esto para decir que el 6 apunte al 4 y que el 4 apunte al 6. Dicho esto, podemos con nuestro nodo auxiliar recuperar el 22 y eliminarlo. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Listas circulares. ¿Qué hacemos con las listas circulares? Literalmente estamos aprovechando un puntero que estaba nulo y que nunca se iba a ocupar con nada para ocuparlo con otra cosa. ¿Qué hacemos con esto? Si recuerdan, la lista simplemente enlazada que nosotros teníamos tenía el 10 como último elemento y no apuntaba a nada. Ahora lo que podemos hacer con una lista circular es reutilizar este puntero y apuntar de vuelta al primer elemento. Básicamente hicimos una cadena o hicimos un círculo o una serpiente que se muerde la cola unidireccionalmente. Es decir, nosotros podemos recorrer en este sentido, no podemos ir hacia el sentido contrario. La realidad es que más allá de un caso particular donde obviamente cuando solo tienen un elemento va a apuntar a sí mismo porque no hay más elementos en la lista circular, la realidad es que agregar el 8, todos ven que agregar un 8, por ejemplo, al final es lo mismo que agregar un elemento para una lista simplemente enlazada en una posición cualquiera. O sea, todos los pasos que tenemos que hacer son iguales, todos lo ven esto, ¿no? Y también entienden, por las dudas, porque esto fue una pregunta de cuatro días pasados y yo me las voy acordando, que a pesar de que esto es circular, esta es la posición, bueno, si pudiera escribir, esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2, más allá de que sea circular, la posición 0 va a empezar siempre por el puntero al inicio de la lista y a partir de ahí contamos. Y una vez que vuelve, bueno, volvió, ¿no? Esta no es la posición 3. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo con eso. Todos lo ven. En el caso de, por ejemplo, yo querer insertar el 8 en posición 4 o al final, tengo que ir hasta el final de esto, obviamente acá sí les conviene tal vez tener una variable cantidad para saber que hay 3 y no quedarse ciclando al pedo. Llega en esta posición, el 8 ahora va a ir, como es el último elemento, y es agregar al final, va a ir al primer elemento, el 10 va a apuntar hacia el 8, que es posición 3, apunta a la siguiente posición, que es la posición 4. Nada de esto se rompió. Estamos bien con lista circular, se entiende que es un caso especial de una lista enlazada. Profe, disculpe, no consulta. Sí, sí, o sea, porque usted primero hizo que el 8 apuntara al 4 y después el 10 apuntara al 8. Sí. Si primero hacía que el 10 apuntara al 8 y después el 8 apuntara al 4, no pierdo ninguna referencia, ¿no? No, no perdés ninguna referencia. Para nada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lista circular doblemente enlazada. Es decir, agarramos la circularidad, agarramos la doblemente enlazada y la transformamos estos dos, vamos a ponerlos acá, estos dos cachos de punteros, los reaprovechamos e hicimos que el sucesor del último elemento sea el primero y el antecesor del primer elemento sea el último elemento. Más allá del trabalenguas, se entiende que hicimos un círculo fancy y nada más, ¿no? Doblemente mortal, claro, pero... Es eso. De vuelta. Esto es como reproducir el caso de las cintas de video. De vuelta con el video, un video que se reproduce en loop en cualquier página web que ponen que hay un video, cuando corta vuelve a empezar por lo mismo. Es literalmente eso. Todos los casos de adición y eliminación y búsqueda funcionan exactamente igual cuando algo es circular, cuando se agrega el aditamento circular a esto. ¿Todos lo ven? ¿Todos ven eso? Excelente. Entonces, si pensamos en listas circulares y circulares doblemente enlazadas, esto es para estas cosas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esta estructura, por las dudas esto es nul, entre esta estructura una lista simplemente enlazada y esta una lista circular simplemente enlazada, sacando el hecho, ya lo sé, de que hay un puntero que apunta al primero? Pero fuera de eso, si yo tendría que pensarlas conceptualmente, ¿hay diferencias? Más allá del puntero. Tuve una clase donde no me paraban de decir lo del puntero y era como, fuera del puntero. ¿Hay alguna diferencia fundamental en las operaciones que yo tengo? Santi me pregunta si es lo mismo. Lara me dice, no, no hay diferencias. ¿Alguien más quiere arriesgar algo? ¿No tendrías que hacer dos veces la cantidad de operaciones? Porque tendrías que reacomodar todos los punteros para que no te quede nada suelto. O tal vez estoy diciéndolo como muy ambiguo. No, 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 no. O sea, lo único que estás haciendo, claro, vos me decís, este puntero que siempre va a ser el que iba en nul, en esta siempre va a apuntar al primer elemento. Pero... Claro, dijiste que esa parte no cuenta. No, no cuenta, justamente es un puntero. Bueno, el tema es que, justamente, meme, pero si no lo vieron, vean The Office, la recomiendo. Son la misma cosa, ¿sí? O sea, no hay diferencia conceptualmente, y la razón por la que pude acelerar y poner tantas listas en medio de toda esta cosa, es porque cada vez que hacemos la variante circular de estas listas, la realidad es que no nos aporta mucho. Sí se reutiliza el tema del puntero, sí tiene potencialidad, porque podemos reutilizar la circularidad y toda la bola, pero conceptualmente no cuesta tanto programarlo distinto, ¿ok? Preguntas, dudas, siempre termino corriendo para listas. Al final, sí, teníamos mucho tiempo. Ah, mucho tiempo, teníamos tiempo. Creo que todos quieren terminar antes, así que. Dudas, preguntas, es el momento para volver para atrás en alguna parte de la presentación. Me quedó una duda de eliminar elementos de la simplemente enlazada. De la simplemente enlazada. Vamos para atrás. Estaba pensando, nosotros habíamos dicho que haces un puntero auxiliar, lo apuntás al que querés eliminar y después conectás el resto de la lista. Correcto. Pero, ¿qué pasa si estás eliminando justo el último y cuando lo querés conectar al resto de la lista no hay nada que conectar? Eso habría que poner el caso borde en el código. O sea, vos decís, perdón, ¿eh? Vos decís si yo quiero eliminar el 10. Exacto, sí. Si yo quiero eliminar el 10, creás el puntero auxiliar, apuntás, suponiendo que llegaste a este elemento, bla, 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 ¿no? Apuntás al 10. El elemento anterior va a apuntar a lo que esté apuntando el elemento que estás eliminando. En este caso, esto es nul. Entonces, cuando vos haces esa copia de punteros, esto va a nul. Ah, ahí va. Y esto elimina. Que es exactamente lo mismo que hacés con cualquier otro caso. Porque el procedimiento es, encuentro el elemento, lo apunto, esto apunta a lo que apuntaba esto, que ahora es esto, y elimino. Es literalmente la misma secuencia de pasos. No hay un caso borde en ese sentido. Gracias. No hay problema. Una cosa que yo creo que con respecto a eso, o sea, cada vez que cuando nosotros vayamos a implementar la función de eliminar en posición, siempre me interesa el elemento en esa posición y también tener una referencia a la anterior para poder hacer ese redireccionamiento de punteros. Ok. Listo. Incluso en tu ciclo, de vuelta, imagínate que vamos a eliminar el 22, vos podrías llegar a esta posición, o sea, vos en este caso, suponiendo que esto es posición 0, 1, 2, 3, vos decís, eliminar el elemento que esté en la posición 1. Cuando me paro en la posición menos 1, yo acá puedo ser vivo y decir, listo, el auxiliar apunta a lo que está apuntando ahora mi posición menos 1. Mi posición menos 1, esto va a apuntar a lo que esto está apuntando, entonces ya lo modificaste, pero te lo guardaste acá, así que no tenés problema. Nodo auxiliar, eliminar. Así que directamente podrías hacer todo el trabajo en el momento en que te parás en la posición menos 1. Esto, todo esto es ustedes pensando cómo hacer esto. Yo les estoy tirando alternativas porque alguien me puede decir, no, Nico, yo prefiero, yo les estoy tirando una idea de cómo pensarlo. Y les estoy tratando, mi trabajo es tratar de mostrarles el proceso de pensamiento de cómo lo resuelvo. No significa que sea el único. Solo es uno de los que hay. ¿Sí? Profesor, una consulta. No sé si ahora se me escucha mejor que antes. Sí, sí, sí. Sí. En los que son circulares, ¿cómo que no tendrías que, cuando la creas, iterar toda la lista para saber cuál es el último? ¿Y así apuntar el principio con el final? De vuelta, yo el consejo que les di con listas circulares, en realidad con todas las listas, sería que ustedes tengan una variable que sea cantidad y que en este caso valga 3. Ah, perfecto. No había escuchado. La realidad es que me parece lo más cómodo. Sí, podrías no hacerlo y recorrer cada vez que querés ver algo, pero la realidad es que te aconsejo fuertemente que tengas una variable cantidad dentro de la estructura. Claro, porque pensé, ponerle cuando eliminás, nada más lo que hacés capaz es, con el que estás afundando ahora, menos uno. Y cuando creás, estás al... Pero el tema es cuando la creabas. Exacto. Aparte, también está bueno tener la variable cantidad, porque si ustedes tienen acá que cantidad es 3 y le dicen eliminar elemento en 4, o sea, el elemento en posición 4, 4 mayor a 3, error. No existe el elemento 4. Ya está. En vez de decir, 1, 2, 3, ah, mirá, 4 no hay, error. Mucho menos performante. Denme un segundo que leo chat. ¿Podríamos charlar la complejidad de las operaciones? Sí, por supuesto. De hecho, me falta una diapos de eso, ahora yo lo pienso. Pero bueno, encontrar un elemento. ¿Cuánta complejidad tiene? Vamos a ir con la lista simplemente enlazada, que es una boludez. Acá. Bueno, acá no. Acá. Sí, whatever. O de n. ¿Por qué? No, como dependiendo de la cantidad de elementos de la lista. O sea, independiente de la cantidad de elementos de la lista, el peor caso va a ser tener que llegar a este elemento. O sea que siempre y suponiendo que este elemento es n, el peor caso es n. Ah, ok, bien, perfecto. Insertar un elemento en cualquier posición. El peor caso escenario, ¿cuál va a ser? Insertarlo en dónde. Al final. Entonces, si es el final y la lista mi dn, eso dn. Si ustedes tienen una implementación con un, no solo un puntero al primero, pero también tienen uno al final, alguien podría decirles que insertar es de menos, insertar al final sería 1, pero insertar en cualquier otra posición seguiría siendo n, porque por el final no podemos acceder y hay que empezar por el principio y el peor caso sería al final. Entonces, perdón, el peor caso sería al final menos 1. N, sigue siendo n, chicos. No se vuelvan locos. Eliminar un elemento, vamos con la misma. Si es el final, está en n, así que es odn. Y obviamente ustedes me van a decir, che, pero qué cagada, Nico, es todo odn. Sí, esperen unas clases y vamos a ver otros tipos de soluciones a estas cosas. ¿Por qué? Porque a partir de acá, muchos TDAs que salen de estas clases son intentos de optimización. Intentos de optimización depende del caso que queramos optimizar. Si nosotros queremos optimizar la inserción, va a ser una estructura. Si queremos optimizar la búsqueda va a ser otra. Si queremos optimizar bla, 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 etcétera. Vamos a ver eso. Profe, para buscar el intento, no podemos usar búsqueda binaria y ahí estoy con... ¿Cuál es el requisito principal de la búsqueda binaria? Ah, no me acuerdo. Ah, te agarré. ¿Alguien se acuerda cuál es el requisito principal de la búsqueda binaria? Que esté ordenado. Ah, qué bueno. Cuando vean la clase de ordenamientos, que creo que la da Valen, ahí sí podrías usar búsqueda binaria. Por ahora, no podés usarla porque no podés asumir que el vector está ordenado. Si asumimos, perdón, lista, si asumimos que la lista está ordenada, sí podés usar búsqueda binaria por ahora. De hecho, esperen una clase, no, en la próxima, uh, yo estoy de viaje. Vamos a tener una clase internacional de binary search tree, de árbol de búsqueda binaria. ¿Qué me falta? Pero en el caso de búsqueda binaria, ¿cómo nos pararíamos en el medio? De la lista. O sea, ¿entrás? Y vas para... O sea, sí o sí tenemos que recorrer todo. Tenés que recorrer la mitad, pero tenés que recorrer. No te vas a salvar. Me falta algo. Buscar elemento, eliminar elemento, agregar elemento, crear la SOD1, eliminar la SODN, porque tenemos que borrar todos los nodos. Me parece que no me está faltando nada, a menos que me digan, Nico, te olvidas de esta. Ahora sí vuelvo a leer el chat, que creo que colgué un par de preguntitas. O sea, que para el TP esto no nos interesa, pero para lo demás sí. A ver, Lara, no, no te interesa para el TP, hasta listas simplemente enlazadas te interesa el TP. Vas a usar mucho listas en todas las demás materias, así que te conviene chequearlo por las dudas. Mucho de estas cosas es abrirles la cabeza a ustedes, chicos, para que piensen lógico y racionalmente, más que para implementar una lista simplemente o doblemente enlazada. Ténganlo en cuenta. Complejidad, ya lo charlamos. Podemos revisar cómo agregar en listas doblemente enlazadas. ¿Segís necesitando eso, Ramiro? Vuelvo. Agregar, agregar, ok. Insertar. Posición 1, en este caso. Primero el nodo que acabo de crear, le voy a asignar su anterior y su posterior, porque es lo más fácil de hacer, porque ya sé que, parándome acá, el siguiente de la posición a la que tengo que ir es este y el anterior es este. Y después te parás en la posición actual que vos vas a reemplazar ahora y lo apuntás. Y te parás en la posición anterior y lo apuntás. No es súper complejo. Lucas. O sea que la lista circular y si doblemente enlazada no aporta ninguna funcionalidad del TDA lista más allá de los punteros. La doblemente enlazada aporta un montón. Podés ir y volver dentro de la misma estructura sin pasar por el puntero al primer elemento. La circular, la circular sí, me lo podés discutir, no agrega tanta funcionalidad, se está aprovechando un poco la memoria solamente. Jesús, para cambiar lo que apunta al nodo anterior al eliminar alguno, tendríamos que recorrer este nuevo. Ah, esto ya lo contesté hace un ratito, pero por si no, por si no había quedado claro. vos podrías no recorrerlo, podrías hacer toda la ejecución en la posición anterior a la que vos vas a eliminar y todo esto podría resolverse también. Está grabado, así que podés revisar eso, pero si lo quiero repetir muy rápidamente es, te paraste en esta posición, esta es la 1 y esta es la 2, sabés que el nodo siguiente es el que tenés que unir el nodo auxiliar. Si seguís estando parado acá, solo utilizaste este puntero. Ahora, como vos tenés con el nodo auxiliar el nodo eliminar, podés agarrar este otro puntero y decir que este apunte directamente haciendo uso de este de acá. Y a partir de ahí, bueno, este ya lo cambiaste, eliminás y ya. Bien. Guido, ODN, 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 Internacional, claro, entiendo, no, ya está, perfecto, pero entonces la lista enlazadas, a ver, Lucas dice, pero entonces las listas enlazadas circulares y doblemente enlazadas circulares, ¿por qué serían lo mismo? Vamos. Perdón. Tiki, ¿por qué esto vos me preguntas? Bueno, 10.000 años después. ¿Por qué esto? Porque si yo te estoy diciendo que entre las listas, en realidad para listas circulares y circulares doblemente enlazadas, lo que me refiero tal vez está mal escrito, pero esto vale para listas circulares con simplemente enlazadas y para circulares doblemente enlazadas con doblemente enlazadas. Perdón. ¿Se entendió ahí? ¿Por qué ya podés volver a circular? Ah, eso, contestado, claro, tú, tú, tú. Ok, gracias por todo, buenas noches, excelente clase, bueno, chau, Maxi. ¿Estamos? Estamos ok. Voy a reproducir mil veces esa animación porque fue re difícil hacer la presentación, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, gente, ahora sí, son las nueve en punto. Al final, con las dudas y todo, llegamos puntualcitos. Gracias. Gracias. Gracias.